Imagino que he entendido. Pues si os parece, arrancamos y como siempre nada, voy a compartir mi pantalla. Compartir y me voy a quitar el vídeo. Muy bien, pues vamos arrancando. La semana pasada, el miércoles pasado, nos habíamos quedado aquí, en esta parte que tenía que ver con... Bueno, ya hemos captado, ya hemos lanzado la caña, ya hemos hecho un cribado, ya tenemos más o menos identificado qué candidatos a primera impresión, pues parece que se ajustan un poco a lo que podemos estar necesitando en la organización y empieza la fase de, bueno, vamos a conocernos, queremos conocerte más en profundidad y también es importante que nos conozcas. Por eso venía esta fase de la entrevista. Me gusta llamarlo el vamos a conocernos, donde había ese estudio, donde había ese inicio de la entrevista y donde, bueno, había esa parte de cierre de la entrevista. Bien. Una de las cosas que se suele hacer, no necesariamente siempre, y como siempre recordar, coger aquellas cosas que os sean útiles en vuestros procesos. Y va a depender mucho, normalmente, del perfil que estamos buscando, ¿no? Entonces, dependiendo del perfil, podemos hacer pruebas, no tenemos por qué hacer pruebas, podemos hacer híbridos de pruebas, es decir, podemos jugar a muchas cuestiones, es decir, no tomarlo como, como digo yo, un sota, caballo y rey, ¿vale? Entonces, sí es cierto que dentro del mundo de las elecciones de personal, pues se suelen utilizar el concepto de las pruebas, ¿no? Que pueden ser psicotécnicas, puede haber algunas muy específicas, ¿vale? O puede haber lo que se llaman pruebas grupales, ¿no? Bueno, si recuerdo, si mal no recuerdo, el otro día creo que era Vicky de Apanate, bueno, pues hablaba de que más o menos asambleario, pues bueno, pues se juntaban a todos los candidatos y, bueno, y los entrevistaban, ¿no? Dentro del mundo de las pruebas, Cosas que ya, cosas que conocéis y seguro que dentro de los que estáis asistiendo, pues me imagino que habrá algún psicólogo o muchos psicólogos y son cosas que seguro que, bueno, las tenéis, bueno, más que superadas y sabéis muchísimo más que yo, ¿no? Pero podemos estar hablando de test de inteligencia, test de aptitudes, test de personalidad, ¿vale? Test proyectivos que proyectan hacia futuro, ¿vale? Y dentro de estas pruebas psicológicas o psicotécnicas, básicamente lo que buscamos son esas capacidades blandas, ¿no? Recordáis, ¿no? Las hard kill y las soft kill. Entonces, vamos a buscar temas que tengan que ver con la personalidad, ¿sí? Normalmente este tipo de pruebas son pruebas que, son pruebas que son confiables y normalmente son bastante precisas, ¿vale? Y aparte están más que cotejadas. Particularmente, a mí me sirven como orientación, o un reclutador nos tiene que servir como orientación, no nos tiene que dar como la verdad absoluta, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, hay, os he puesto, hay tropecientas mil pruebas y tropecientas mil herramientas, pero bueno, os he identificado aquellas que suelen ser las más habituales o las que más se suelen reproducir. No tienen por qué ser las mejores, simplemente las que más se suelen reproducir. Entonces, por un lado está el test de Warren, que me imagino que lo conoceréis, ¿no? Y que básicamente son muchos cuadros en blanco, que tienen unas pequeñas formas y donde, bueno, tú le pides al candidato, bueno, pues que dibuje una serie de elementos, ¿vale? Y esta prueba, básicamente, lo que busca es información sobre la personalidad y temas que tienen que ver con alguna competencia que esté relacionada directamente con la capacidad que tiene de resolver problemas de la organización y manejo de relaciones interpersonales. Es un test, bueno, subjetivo y bastante limitado. Es decir, aquí no estamos buscando, pues, la capacidad, evidentemente, de dibujo que tienes, ¿no? Más pruebas, ¿no? Dentro de los test de inteligencia, pues hay, bueno, hay una que es muy sencillita, que es la de, bueno, le pides al candidato que dibuja una persona bajo la lluvia, es decir, al pedirle que dibuje una persona bajo la lluvia, pues, evidentemente, ¿qué estás buscando? Bueno, pues le estás buscando lo que está dibujando y ahí luego llegan las interpretaciones que tienen que ver con esa imagen corporal, en condiciones ambientales que sean desagradables, que sean tensas, en la que la lluvia normalmente suele representar el elemento perturbador. Bueno, aquí lleva lugar a lo que es la interpretación. No es algo particularmente que yo utilice, pero, bueno, sí me consta y sí se suele utilizar. Aquí sí que es cierto que, por ejemplo, con esta dinámica, normalmente el reclutador, bueno, pues tiene, es una persona experta en aplicar esta dinámica, ¿no? Porque, bueno, las interpretaciones, pues son interpretaciones, ¿no? Luego está la test de serie de dominó, es una prueba de inteligencia no verbal y lo que buscamos es descubrir la capacidad que tiene el candidato para, bueno, para elaborar conceptos y razonamientos que puedan, que estén vinculados normalmente a problemas, ¿no? Es decir, hay un orden de las fichas de dominó y lo que consiste es identificar cuál es el orden y qué es lo que explica que exista este orden en cada una de ellas. Más pruebas. Hay pruebas que tienen que ver con el razonamiento verbal, ¿vale? Son, suelen ayudarnos para que se pueda comprender y analizar y sacar conclusiones precisas sobre materiales escritos. Es decir, le podemos pasar una documentación, una narrativa y le vamos a pedir que, bueno, que saque sus conclusiones de lo que acaba de leer, por qué ocurre esto, etcétera, etcétera. Hay otros ejercicios que se llaman INTRAIN y E-TRAIN, ¿vale? Que son pruebas que están estandarizadas de evaluación psicométrica que proporcionan información general de la capacidad que suele tener un candidato para responder a una serie de tareas diferentes, demandar, demandas, negociar, perdón, demandas conflictivas y analizar diferentes prioridades. Bueno, pues es una forma más. Hay razonamientos inductivos, que esta sí que es una de las pruebas de actitud laboral más usadas, ¿vale? Y que básicamente son para resoluciones de problemas, ni más ni menos. Y luego también hay el de razonamiento esquemático, espacial, son pruebas que son básicamente bastante amplias, ¿no? Pero sí que es cierto que me quiero parar en una serie de herramientas que particularmente creo que son, no necesitas, para poder utilizarlas, no necesitas tener una especialización, no necesitas ser psicólogo, no necesitas tener como mucho entrenamiento, pero que creo que son de gran utilidad y que son, comillas, sencillas de aplicar y sencillas de interpretar, ¿no? Dentro de estos test de personalidad, pues están aquellos subjetivos en el que básicamente es un tipo cuestionario, donde le pasamos preguntas al entrevistado, hay expresivos que tienen que ver a través del movimiento, es decir, estamos hablando de la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Básicamente, aquellos proyectivos que, bueno, estimulaciones que tienen que ver con cómo va a responder, cómo se comportaría el candidato en un futuro ante una situación concreta y objetivos que miden algún elemento concreto de la conducta. Y también los situacionales, ¿no? Vale. Básicamente, yo suelo recomendar, cuando no somos muy especialistas en realizar test e interpretarlos, básicamente, a mí me gustan tres. Y uno es el 16PF de Cattell, que es muy clásico en psicología y seguro que los que, si hay alguna psicóloga en la sala, segurisísimo que lo conoce, ¿vale? Que, bueno, mide 16 factores y son básicamente 187 preguntas, ¿vale? Mide la dominancia, la asertividad, la estabilidad emocional y, bueno, es, bueno, insisto, es bastante sencillo, ¿no? De aplicar. Y de esto tenéis, bueno, tenéis incluso páginas web donde vía online lo puedes cumplimentar y ya te da resultados. Un segundo, un segundo test de personalidad, que este sí lo he utilizado alguna vez, es el DIS o Sistema de Preferencias Personales. El DIS es el acrónimo de dominancia, influencia, estabilidad y, bueno, concienzudo, se puede decir así, ¿no? Se debe elegir entre un conjunto de 28 grupos de cuatro conceptos cada uno. El concepto de la palabra que más te va a representar y, posteriormente, seleccionar el concepto de palabra que menos te representa o te caracteriza. O sea, sus resultados indican cuál es el patrón de comportamiento y las características y cualidades relacionadas con él. Si lo estáis viendo el test, me imagino que no, porque no me está dejando compartir. Esperad un segundo que vuelvo a, para que lo veáis, y esto lo vais a tener. Test, aquí está. Vale, compartir. Vale, ahora deberías estar viéndolo. Vale, este es el test de DIS para recursos humanos. ¿Cómo funciona? Mirad. Pues, básicamente, es seleccionar la palabra que más me representa de cada uno de los bloques. Pues, me considero más que ejecutor, relacionador, servicial, organizado, directo, apasionado, estable, preciso, controlador, popular, aceptado, cumplido. ¿Vale? Y me considero menos. Y los resultados, que se van a colocar en cada uno de ellos, te van a decir cuál es el perfil más dominante en tu caso y cuál es el segundo más, y el secundario siguiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dominancia, influencia, solidez y control, las interpretaciones que hacemos son aquellos que sois dominantes o somos dominantes, somos personas decididas, rápidas, continuamente en pos de resultados concretos, y tenemos un límite permitido, ¿no? Es decir, hasta aquí es perfecto, somos dominantes, pero digamos que hay excesos que no se permiten en un perfil dominante y estos pueden ser, se pueden mostrar como prepotentes, poco considerados de los sentimientos ajenos y escasamente cuidadosos con los detalles. Hay otro perfil que es el influyente, que son personas comunicativas, que dan importancia a los sentimientos, suelen ser personas de muy buen humor, ¿vale? y son gente que se relaciona muy bien, ¿no? Y en sus excesos, los influyentes pueden mostrarse muy habladores, desorganizables, desorganizados e irascibles. Tenemos también los sólidos, que suelen ser personas tranquilas, serviciales y solidarias, preocupadas por mantener un entorno seguro, sin cambios abruptos, y en sus excesos pueden resultar apegados al pasado, dubitativos, temerosos, y luego tenemos los controladores, personas racionales, rigurosas, legalistas, interesadas en controlar en detalle la corrección de los procedimientos, y en sus excesos, los C pueden ser ritualistas, pedantes y quedar paralizados para esos de perfeccionamiento. Cuando vemos los cuatro, y lo estoy leyendo, insisto, esta documentación la vais a ver. No hay un perfil bueno y un perfil malo. Lo que hay es un perfil adecuado para el puesto que estamos seleccionando, es decir, a lo mejor, por llevar al extremo, yo necesito un perfil controlador porque lo que estoy buscando es un responsable de administración, pero este perfil controlador no me valdría, por ejemplo, para un técnico, para un psicopedagogo, por ejemplo. A lo mejor no me interesa esto. Entonces, tenemos que tener claro cómo que no todos los perfiles, que no hay ningún perfil bueno ni malo, sino que son perfiles que son adecuados o no para lo que estamos necesitando. Y luego, sin meterme en detalles, sobre cada uno de los perfiles hay características que se explican, es decir, pues, ¿qué buscan? Pues suele un perfil dominante, pues suele buscar control. ¿Cuál es la mayor opción, la más presente? Bueno, pues que se enfadan con cierta facilidad. ¿Cuál es su principal valor? Es que son muy eficientes. Es decir, bueno, pues tenéis aquí un poco lo que dice, lo que nos está contando los perfiles DICS. ¿Vale? Entonces, aplicarlo realmente es relativamente muy sencillo y bueno, os da cierta orientación de por dónde, de por dónde, bueno, de qué perfil está mostrando la persona que está siendo oferente al puesto que estamos buscando. Dejo de compartir y tengo que volver a compartir y seguimos. Vale. El que yo particularmente más uso y no significa que lo use siempre, sino que digo que yo particularmente más uso son las Big Five. ¿Vale? Es un test de personalidad de lo que se llaman de los cinco grandes. Y sí es cierto que yo personalmente insisto, lo suelo usar y es uno de los tres más utilizados. Entonces, os lo voy a enseñar para que desde que lo veamos lo vamos a poder entender. Entonces, dejarme nuevamente que vaya a dejar de compartir. Ahí tengo que volver a compartir. Un segundito. Big Five. Bien. Me imagino que estáis viendo ya todos una Excel. ¿Vale? Esta Excel también la vais a tener. Entonces, básicamente son 132 preguntas. Tipo Likker, es decir, te da cinco opciones. ¿Vale? Y básicamente, ¿qué dimensiones trabaja el Big Five? Pues trabaja lo que se llama la energía, que es inherente a una visión confiada e entusiasta de múltiples aspectos de la habilidad, principalmente de tipo interpersonal. La afabilidad, preocupación de tipo altruista y de apoyo emocional a los demás, tesón, propia de un comportamiento de tipo preservante, escrupuloso y responsable, la estabilidad emocional y la apertura mental. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se trabaja este cuestionario? Bien, pues aquí tenéis cómo se trabajaría el cuestionario y estas son las cinco posibles respuestas a cada una de las afirmaciones. Uno sería completamente falso para mí, dos, bastante falso para mí, tres, ni verdadero ni falso para mí, cuarto, bastante verdadero para mí y quinto, completamente verdadero para mí. ¿Sí? Entonces, la forma de cumplimentarlo, aquí están todas las preguntas y es, imaginaros, creo que soy una persona activa y vigorosa, pues digo, si estoy totalmente de acuerdo, le pongo una X, veis que aquí aparece el concepto error, le pongo una X y automáticamente he contestado y me dice, perfecto, vale, aquí, no me gusta hacer las cosas razonando demasiado sobre ellas, pues voy a decir que ni verdadero ni falso, vale, entonces voy contestando a todos los ítems, vais a ver hasta aquí que son ciento, aquí está, ciento, ciento treinta y dos preguntas, vale, y luego de una vez complementadas todas las cuestiones, tendríamos todos los resultados que directamente el sistema me los carga aquí, vale, y sobre cada de las dimensiones, pues, si estoy extrovertido, dinámico y activo, dormiente y asertivo, y aquí me va dando los resultados y me va dando la información. ¿Cómo es la forma de operar con este sistema? Bueno, pues normalmente la parte de gráfica está oculta, o sea, la ocultamos y le pasamos este cuestionario directamente a que la persona que queremos que lo cumplimente, bueno, pues que lo haga, pues, o lo haga delante nuestra, o sea, le dejamos un espacio o incluso lo podemos compartir vía online para que lo cumplimente vía online, pero no le mostramos evidentemente la gráfica para que evidentemente no pueda luego modificar respuestas. Sí, este básicamente sería, bueno, pues otro de los formatos. No sé si conocéis alguna de estas herramientas o no la conocéis. ¿Me dais feedback? ¿Conocéis esta herramienta? ¿Alguna de estas herramientas que os he mostrado? Sí, a ver, ¿alguien me contesta? No, pero me gustan muy interesantes. Pues gracias. Vale, entonces, digamos que estos son así, contado un poco, pues, qué tipo de test podemos estar utilizando. Insisto, no vale todos los test para todas las elecciones que hagamos, ¿de acuerdo? sino que tenemos que ser un poco más precisos dependiendo del perfil que estemos buscando en nuestra organización. Luego tenemos otro tipo de pruebas en las entrevistas que son las pruebas grupales, ¿vale? Que son técnicas de evaluación psicológica que lo que buscamos es que los propios candidatos entren en interacción y lo que nos va a interesar a nosotros básicamente va a ser tener el perfil de observador, es decir, queremos ver cómo se comportan dichos candidatos en sus interacciones, ¿no? Básicamente hay, me voy a centrar en dos, básicamente, pero bueno, insisto, hay bastantes más, ¿no? Foros de opinión, es una técnica muy sencillita, ¿vale? Que consiste en una exposición personal entre un problema que puede estar relacionada con el puesto de trabajo o incluso ser completamente aleatorio. Por ejemplo, algunas organizaciones plantean cuestiones tan creativas como que hacen en un naufragio, entonces, generas una situación y lo que vas a intentar es que, bueno, vas a ver cómo van a intelectuar los candidatos, cómo se van a posicionar y esto te da realmente muchísima información. Evidentemente, un foro de opinión, pues, digo, para que tengáis planteamientos de tiempo, pues, ¿cuánto puede llevar un foro de opinión? Pues, sin ser rigurosos, pues, estamos hablando a lo mejor 20, 30 minutos, tampoco hay que dedicarle muchísimo más, ¿no? Pero bueno, es plantear, pues, es una dificultad que hay en la organización, algo que nada tenga que ver con la organización, porque lo que estamos queriendo buscar es básicamente cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Y cómo interactúan. El debate de posturas contrarias, esto me imagino que os suena, ¿no? esta dinámica, suele ser bastante efectiva y básicamente lo que consiste es poner un planteamiento ante una cuestión polémica y lo que le vas a pedir a cada participante es que le vas a indicar en qué postura van a estar, independientemente de cuál sea su verdadera postura. Pues, por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo ahora una chorrada, por la guerra de Ucrania, pues, yo quiero que tú defiendas que es una, que es muy feo lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania y en cambio a ti quiero que defiendas que, bueno, que lo que está haciendo es necesario entonces empezar ahí a generar debate, ¿vale? Entonces, el debate de posturas contrarias. Entonces, esto te da mucha, también te da mucha información de cómo son capaces de profundizar, cómo son capaces de interaccionar, cómo son capaces de defender, es decir, bueno, el debate de posturas contrarias también son tiempos muy acotados, es decir, esto no se puede ampliar, pero bueno, ponerle también como unos 15, 20 minutos y no solo tiene por qué ser una única dinámica de posturas contrarias, podemos generar dos o tres o, bueno, o las que necesitemos, insisto, dependiendo del puesto que estemos buscando, ¿no? Luego hay otro tipo de entrevistas que se llaman las entrevistas focalizadas o los que son más técnicos le llaman dientes críticos, ¿no? Los B.I. Básicamente, lo que se busca es evidencias de experiencia para ayudar a identificar futuras fuentes de incidentes, traducido, desde mi pasado, desde mi experiencia pasada, cómo proyecto esto en el futuro, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el fundamento? La mejor predicción de si una persona demostrar las competencias requeridas para un puesto de trabajo es obtener evidencias de que esa persona demostró esa competencia en el pasado, traducido. Vamos a imaginarnos que el puesto que estamos buscando es un puesto X que tiene que tomar, que tiene que dirigir cosas de un servicio y que ese servicio en estos momentos hay que reorganizarlo porque, bueno, es un servicio que está generando dificultades, que hay dificultades entre las personas y que está generando mucho ruido, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tener fundamentación de que la persona que estamos entrevistando en el pasado vivió situaciones parecidas o similares, pues esto nos ayuda, nos ayuda un poco a tener esa información de cómo podría ser esta persona ante esta situación, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer una focalizada? Bueno, primero hay que decirle al candidato que vamos a hacer una entrevista focalizada, ¿no? Y os pongo algunos ejemplos de cómo arrancar una entrevista focalizada, ¿no? Pues por ejemplo, te pediré que me cuentes algunas situaciones que has vivido recientemente en tu actual o último trabajo sentiéndote en el papel que tú jugaste en ellas. Bueno, pues te puedo pedir situaciones que has vivido que han sido positivas ante un reto que has tenido que has logrado superar o te puedo pedir, además, que me cuentes a alguna situación complicada que has tenido en tu puesto, ¿sí? Nota para que lo toméis. Si alguien os dice que no ha tenido ninguna situación complicada en su trabajo actual o en su último trabajo, a mí ya me generaría dudas la persona, ¿de acuerdo? Porque me costaría creérmelo, pero bueno, igual es una pedrada que tengo yo, ¿vale? por lo tanto, que estamos buscando conocer realmente en qué tipo de situaciones se ha enfrentado la persona en su desempeño profesional y saber cómo ha actuado. ¿Qué preguntas específicas tenemos que lanzar? Siempre preguntas abiertas, pero pueden ser tipo esto. Cuéntame alguna situación que hayas tenido que ayudar, por ejemplo, a un usuario. Cuéntame alguna situación en la que hayas tenido algún conflicto con algún trabajador o trabajadora, compañero o compañera, ¿vale? Jefe, ¿sí? Y algo que me suele gustar mucho utilizar es cuéntame como si se tratase de una película y relátame lo que hiciste, lo que pensaste, cómo te sentiste, cómo ibas vestido ese día, es decir, descríbemelo todo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de entrevistas focalizadas, insisto, son bastante sencillas y creo que nos dan muchas pistas. No sé si algunos de los que estáis presentes en alguna ocasión habéis utilizado una entrevista focalizada porque sí que me consta que se utiliza y si, bueno, si la habéis utilizado es que si el resultado os ha generado valor o ha sido un poco de lío. Entonces, bueno, no sé si alguien en la sala ha hecho alguna entrevista de estas características y quiere comentarlo para compartirlo. Vale. Sí, perdón, alguien habla es que no os veo en estos momentos, ¿eh? Vale, pregunta Maika, pregunta, ¿las pruebas grupales no se pueden dejar a personas tímidas pero muy válidas fuera de juego? ¿Se podría completar con pruebas intibulares o resultaría excesivo? Gracias. Vale. Por partes, evidentemente que seas una persona tímida es un hándicap, ¿no? Sobre todo porque te estás, te tienes que mostrar en un entorno que no es conocido para ti. Por lo tanto, pues más en contra de las personas que tengan timidez. Y esto tiene una doble lectura, es decir, dependiendo del puesto que esté buscando, insisto nuevamente, el perfil que esté buscando, el que seas una persona tímida igual sí te tiene que dejar fuera de juego. ¿Sí? En caso de que esto no sea una característica relevante, pues podríamos estar hablando de que sí, tendríamos que completar con otras pruebas individuales. Ahora bien, igual no tengo que completar y directamente no hago una prueba grupal, ¿de acuerdo? Es decir, vuelvo a insistir con lo mismo. Normalmente, y os lo digo como recomendación, normalmente el diseño de las pruebas, os digo como lo suelo hacer yo, ¿de acuerdo? No significa que sea la mejor forma. Yo la suelo hacer en función de los candidatos que voy a entrevistar. En función de los candidatos que voy a entrevistar y teniendo en cuenta el perfil que estoy buscando, ahí es cuando me pongo a diseñar cómo voy a hacer las entrevistas. O si voy a aplicar algún tipo de técnica, si no voy a hacer, si voy a hacer algún tipo de prueba concreta, porque puede ser que fijaros, haya cinco personas y a una persona sí le quiera aplicar el test de personalidad de los Big Five, porque me genera alguna pequeña duda y quiero eliminarme dudas y en cambio, a lo mejor a otra persona no lo tengo por qué hacer el test de personalidad. Es decir, no necesariamente a las personas que entrevisten le tengo que hacer a todas exactamente lo mismo. ¿Vale? Es decir, no tomarlo como ah, si hago esta prueba tengo que hacérsela exactamente para todos de la misma forma. ¿Vale? Creo que había alguien que levantaba la mano. Sí, sí, yo. Vale, no te veo, cuéntame. Bueno, yo sí que tengo el vídeo puesto, pero bueno, soy Santiago de Avante 3. Yo sufrí un proceso de selección donde hicieron una mezcla de varias cosas. Primero un... Pero claro, estaba condicionado también por el número de personas que nos presentábamos. Vale. Entonces hicieron primero unos test psicotécnicos en un momento determinado, en otro día. Se pasaba primero, era una entrevista grupal. Sí. ¿Vale? Que había un tema, lo que tú has comentado, y luego había una entrevista individual. Es decir, era una mezcla de lo que tú nos has contado. Sí. Era, digamos, era como un filtro de ir por capas, de ir quitando gente del medio. Sí. Y la verdad es que bueno, al final se quedaron con determinadas personas y la mayor parte cayeron por el camino. Sí. Pero es curioso porque planteaban situaciones hasta cierto punto esferpénticas, ¿no? De decir, bueno, y si tienes que pasar la escoba en tal sitio, ¿tú qué harías? Es como diciendo, a ver si yo he estudiado una carrera y qué me estás contando, ¿no? Y era un poco esferpéntico, pero sí que es cierto que son procesos muy curiosos. Sí, lo que pasa, mira, permíteme hacerte una pregunta para daros un feedback. El puesto para que estabas postulándote era un puesto, entiendo que era de responsabilidad, ¿no? De mucha responsabilidad. Inicialmente no. Lo que pasa es que no. Tenía trampa. Porque una cosa es cómo entrabas y otra cosa es cómo acababas. Es decir, al final sí terminé teniendo mucha responsabilidad. Pero era, digamos, una forma, en un momento además que había bastante crisis y que tenían que seleccionar mucho personal. Entonces, había muchas ofertas y es una forma de quitarte gente y al final si vas pasando filtros yo creo que sí que es verdad que al final se quedan con el perfil que ellos están buscando. Sí, a ver, dentro de las partes de selección y entiendo que esto fue en este caso por una consultora de recursos humanos, supongo, siempre me lo estoy imaginando. Sí, así fue. Sí, a ver, no quiero criticar a nadie ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay algunas consultoras generalistas muy conocidas y reconocidas que hacen en algunos casos hacen procesos de selección muy cañeros. Para mí, en algunos casos pueden llegar a rozar no voy a decirlo ilegal, pero digamos que la moralidad, ¿no? por llevarlo al extremo. Es decir, sí es cierto que hay pruebas y a veces se diseñan situaciones básicamente para que incluso los propios personas que se presentan se autodescarten. Esto se hace. ¿Vale? A mí particularmente no es una práctica que me guste nunca porque si recordáis un poco lo que vamos hablando de la parte de selección, estamos buscando enamorarnos, ¿no? que la persona se enamore de la organización y nosotros nos enamoremos de la persona, ¿no? Si entramos tan duros creo que es un poco complicado que esta situación se dé, ¿no? Y sobre todo porque aparte las personas no seleccionadas se llevan una imagen de la organización, ¿no? Y normalmente esa imagen no suele ser muy positiva, ¿no? Y nunca sabes si esa persona va a estar al final en otra organización o va a estar en un estamento que el día de mañana vas a necesitar de ella, ¿no? No sé, yo esas cosas prefiero cuidarlas, pero sí, lo que estás contando y compartiendo, cosa que te agradezco mucho, es habitual, menos habitual en nuestras entidades, pero es una práctica habitual y espero que sea una de las prácticas que no llegue de forma masiva al sector. Así como otras cosas me gustaría que llegaran, esta personalmente no me gustaría. Gracias. Había, ¿alguien tenía más la mano levantada? No, quedó la mano levantada, vale. Bien, ¿seguimos? ¿Sí? Bien, esperad que tengo que volver a compartir que esto me da un poco de lío. Bien, compartir. Vale. Bueno, lo que os contaba, ¿no? Teníamos el tema de los foros de opiniones encontradas, esperad, se me ha saltado. Bien. Y nos habíamos quedado con las entrevistas focalizadas. Insisto, si no lo habéis probado, si no habéis probado una entrevista focalizada, yo os invitaría a que en algún caso, en alguna entrevista, que estéis en algún proceso abierto o que tengáis pensado abrir en un futuro próximo, que lo probéis, que probéis, porque creo que os da mucha información y creo que, insisto, es muy sencillo de aplicar y, bueno, creo que tiene cierta, bueno, creo que tiene mucha autoridad, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las entrevistas focalizadas? Que todas las competencias claves, es decir, todo lo que yo tengo clave que he definido en ese perfil de puesto, los estoy evaluando bajo los mismos parámetros, ¿no? Luego, nos objetiviza la selección y el análisis se centra en hechos concretos, es decir, estamos hablando de cosas concretas, ¿no? Va más allá de las opiniones del candidato, es decir, cuando hablamos, vestimos lo que estamos diciendo, ¿no? Y, por lo tanto, muchas veces hay una cierta distorsión con la realidad, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la conducta, la conducta es observable, ¿no? Y, por lo tanto, digamos que no es tan manipulable la conducta, ¿no? Y luego, algo que me suele gustar mucho es que permite desenmascarar a los candidatos expertos en entrevistas, es decir, pruebas que hemos visto anteriormente, que os he enseñado, no todas, pero muchas de ellas, si buscáis en internet, decir, ¿cómo obtener la mejor puntuación en esta prueba? Hay como 40.000 páginas que te dicen exactamente lo que tienes que contestar, ¿no? Inconveniente y viene un poco con esta parte que antes comentábamos de la timidez, ¿no? Es importante crear un clima de confianza porque el candidato se puede sentir incómodo en esta entrevista, ¿no? Entonces, el cuidar el espacio, el momento, el explicárselo perfectamente, el dejarle que, oye, ¿qué te genera que hagamos esto? Es decir, dejarle que hable antes de arrancar, cuidar el tono de voz, es decir, ser, recibir a las personas con una sonrisa, esto, a veces, una selección parece como si fueras al, no sé, al matadero, Esto va a ser horrible, pues no, no tiene por qué ser así, ¿no? Y sí que es cierto que suele ser una entrevista un pelín más dura, evidentemente, con la entrevista tradicional porque en el fondo le estás pidiendo a la persona que se abra, ¿no? Es decir, que elimine esa parte más, permitirme la expresión comercial y que sea más ella, ¿no? Y no que sea más lo que le gustaría ser, ¿no? Entonces, bueno, suele ser un pelín más dura, ¿no? Yo particularmente, para mí un elemento que en una focalizada le suelo poner una X es cuando percibo y puedo contrastar de alguna forma que la persona con la que estoy trabajando o las personas con las que estamos haciendo entrevistas focalizadas, pues realmente no está siendo sincera. Entonces, bueno, para mí suele ser un elemento que me hace dudar mucho de la persona, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que será una cuestión mía, pero son cosas que uno aprende, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que tienen las entrevistas de selección? Y yo me he visto reflejado en todas estas, ¿eh? Hay una cosa que se llama el efectuado, ¿no? Dejar sin personar, positiva o negativamente por determinada circunstancia del candidato, ¿no? Y, por lo tanto, a partir de esto, todo lo que ocurra con el candidato, pues ya, digamos que ya lo tengo encasillado, ¿no? Si alguien me llama mucho la atención porque vino de una organización de no sé qué y no sé qué y ha escrito no sé qué y patata, pues claro, automáticamente a partir de ahí diré, ojo, pues todo es fantástico y maravilloso y hombre, muy malo tiene que hacer porque todo es fantástico y maravilloso, ¿no? este efecto halo sí que es complicado aislarlo, pero bueno, teniendo conocimientos, siendo conscientes de que lo podemos estar teniendo, también nos podemos separar un poquito, ¿no? Luego está la parte de prejuicios, ¿no? Falta de objetividad, ideas preconcebidos, ¿no? Pues por ejemplo, algo que he visto, ¿no? No, es que viene de esta entidad, jo, y esta entidad, es que no tengo buenas informaciones de esta entidad, entonces, como viene de aquí, ya viene como marcado, ¿no? Estereotipos, ¿no? Con los que a veces trabajamos y que son terriblemente limitantes, ¿no? Es que tiene demasiada experiencia, ¿no? O es demasiado joven, ¿no? Bueno, son imágenes que normalmente los que realizan entrevistas podemos tener directamente en mente de una forma inconsciente y que por lo tanto estamos validando directamente contra la persona, ¿no? Bueno, pues mucha, menos demasiado joven, bueno, pues a veces no están relevantes, ¿no? Como la potencialidad que puede tener la persona en caso de que es una persona, comillas, lo demasiado joven, ¿no? Y luego la proyección, que esto, esto lo tenemos todos y todas segurisísimo, que es comparar las características observadas en un candidato con las propias y juzgando negativamente a quien no tenga tales características. Pues por ejemplo, si yo creo que soy una persona que soy muy ágil mentalmente, me lo estoy inventando evidentemente, y con la persona que estoy entrevistando por la conversación, por las pruebas que haga, digo, jo, pues no es tan ágil mentalmente, lo estoy comparando conmigo mismo, pues evidentemente, pues ya le he puesto como, no una X, pero ya es, ah, ya esta persona ya no me gustando, ya no me estaba gustando mucho. Evitemos compararnos con el entrevistado, creo que es una buena práctica, sobre todo para encontrar aquellas personas que realmente son muy válidas para el proyecto de nuestra organización. Cosillas que los que habéis hecho selección y hacéis selección o os vais a incorporar a hacer selección, porque bueno, las entidades vamos creciendo, las personas se van jubilando, van cambiando de organización, pues bueno, una serie de cositas para que las tengáis presentes y que esté convencido de que todos y todas las tenéis, bueno, pero súper, súper, súper presente, capacidad de comunicación, escuchar y emitir. Una entrevista no suele estar muy bien hecha cuando hablamos más el entrevistador que el entrevistado y cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de que ese pepito grillo que todos tenemos en nuestra cabeza que nos está diciendo cosas constantemente, bueno, silenciarlo no es posible, pero sí por lo menos bajarle el volumen y escuchar no solo con las orejas, sino escuchar también con los ojos y escuchar con el cuerpo, es decir, tener lo que se llama una escucha plena, es decir, quiero interpretar qué me estás diciendo y puedo incluso verificar lo que me estás diciendo si yo te estoy entendiendo bien. Eso suele ser muy interesante, es decir, cuando alguien dice, pues es que resulta que estudié esto y dicen, oye, si te estoy entendiendo bien, me estabas comentando que acabaste esto aquí pero que luego hiciste esto, ah, sí, ah, perfecto. Eso, el tener esa verificación de escucha, ayuda mucho a que la persona que te estás entrevistando, bueno, conecte mucho con la conversación y también se vaya abriendo, ¿no? Entonces son pequeñas técnicas, pequeñas cositas, pero que básicamente son absolutamente fundamentales, ¿no? Esa capacidad de observación, es decir, esa lenguaje no verbal, esa respiración que a veces plantea una pregunta que puedes tensionar, pues bueno, la persona intenta mantener la calma, pero bueno, hay ciertos detalles que te están dando información, ¿no? Tener capacidad para tomar decisiones, es decir, estamos seleccionando y seleccionar, pues, es complicado, tenemos que tener esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? De cuando decimos que un candidato apostamos por él o que decidimos que un candidato no siga en el proceso, ¿no? Importantísimo, la empatía y la comprensión. Me gusta mucho decir ponte en el lugar del otro, ¿no? Es decir, todos en algún momento, me imagino, pues hemos estado en el otro lado, ¿no? Pues hay que entender y hay que tener empatía hacia la persona porque mañana puedes volver a ser tú, ¿no? Entonces creo que es relevante, ¿no? Muchísimo respeto y muchísimo interés por la persona que está enfrente o las personas que están enfrente. Es decir, me parece fundamental que tengamos esto, ¿no? Y luego, el atrevimiento y curiosidad. Es decir, en una entrevista, dependiendo del modelaje que tomemos, pero yo siempre digo que atreveros a hacer esa pregunta que os está resonando y que por alguna cuestión no queréis hacerla, ¿no? Pues esa que no queréis hacer, esa es la que tenéis que hacer. Atreveros, ¿no? Y mostrar curiosidad. Y luego, evidentemente, lo que es ser riguroso, ¿no? Y para ser riguroso tenéis todo el método, ¿no? Es decir, oye, cuando yo defino que esta persona tiene cierta, creo que es candidata porque cumple con los criterios, no está basado en la opinión de, está fundamentada esa opinión, ¿no? Es decir, hay hechos, hay información que se puede contrastar y por lo tanto no me dejo llevar por mi efecto tengo esta intuición, hay informaciones que me lo pueden dar, ¿no? Bien, hemos entrevistado, hemos aplicado diferentes herramientas, diferentes momentos, perdón, diferentes técnicas y llega como, llega como el cierre, ¿no? Como el cierre de este, bueno, ¿qué candidatos, no? Bien, ¿qué tratamos en esta valoración final? Pues básicamente es ordenar, integrar la información disponible de cada candidato, comparándolos con los requisitos del puesto, es decir, esto es lo que me ha dado este candidato, estos son los requisitos del puesto y lo que voy a hacer los voy a, los voy a contrastar, pero voy a contrastar el de todos los candidatos que he seleccionado porque están como en esta fase final y voy a contrastar toda esta información, ¿vale? ¿Qué herramientas tengo para que no sea la opinión? Pues tengo, evidentemente, perdonadme, el currículum vitae, tengo la ficha, la entrevista que haya hecho con los resultados de las pruebas y luego hay algo que me gusta mucho que es un informe individual de cada candidato, ¿no? Con ese perfil duro, blando, puntos fuertes, débiles. Os voy a dejar porque lo vais a tener algo que es un informe individual de cada candidato y os lo voy a explicar porque creo que, bueno, tengo la sensación que es de utilidad y tengo que volver a dejar de compartir un segundito, perdonadme porque... Vale, ¿qué sería esto? Sí, entiendo que estáis viendo una Excel ya, ¿no? Vale, esto, insisto, la vais a tener pero la podríais montar vosotros. Pues fijaros, aquí tendríamos una pestaña al candidato 1, candidato 2, o sea, podríamos ir generando pestañas con cada uno de los candidatos. Aquí estaría, imaginaros, Miguel Ángel Barbosa, que soy yo, y aquí estarían los ítems, ¿sí? El número de ítems que voy a valorar, ¿vale? Entonces, imaginaros, del ítem 1, ¿cuál es el aspecto clave que quiero valorar? Pues quiero valorar la formación reglada, ¿vale? Criterio de valorar formación académica y posgrados. Y aquí le voy a dar una puntuación de 1 a 6, ¿vale? Y aquí hago el comentario, digo, pues tiene los estudios que queremos, bueno, lo que sea, ¿vale? Temas de edad, a lo mejor, es decir, estos son los ítems de una selección, no tienen que ser los ítems para todas las selecciones ni mucho menos, ¿no? Pues imaginaros, conocimiento y experiencia, modelos de intervención central a la persona, modelo ítem 5, formación y trabajo con personas desde el paradigma de planificación central a la persona y modelo de calidad de vida, bueno, pues tiene una puntuación de un 2, bueno, y aquí digo, pues contaría, ojo, pues mira, no tiene experiencia en esto, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Capacidad de análisis, toma de decisiones, comunicación, expresión verbal y no verbal, indicativa, ¿vale? Son, están las hard skills y las hard skills, ¿sí? En 15, y luego, por las puntuaciones, me genera una media, ¿vale? Entonces me diría que su grado de ecuación de este candidato ficticio al puesto que estamos buscando sobre un valor de 6, sería de un 4,88, ¿sí? Y luego me permite poner cuáles son las fortalezas que tiene esta persona en relación al puesto que queremos, que estamos, que estamos seleccionando y cuáles son esas debilidades que vemos en este puesto, que vemos, perdonadme, en esta persona, ¿sí? Entonces es algo bastante sencillo porque al final que voy a tener, voy a tener una valoración cuantitativa que evidentemente no es objetiva al 100%, ¿por qué? Porque pones un 2 y no pones un 3, ¿vale? Pero también tengo la información cualitativa, es decir, tengo valoración cuantitativa y cualitativa de una forma muy sencilla y luego tengo esta información que puede incorporar de fortalezas y debilidades. Esto podría ser tranquilísimamente pues la ficha de adecuación al puesto de cualquier selección. Evidentemente, insisto, cada perfil, cada selección pues tendrá sus aspectos. Habrá algunos que se repliquen, pues no sé, trabajo en equipo, pues a lo mejor en muchos pues tiene el mismo sentido, ¿no? Comunicación, pues posiblemente muchos tenga este ítem, Pero habrá otros que a lo mejor pues no tienen no tienen no tienen estés ítems y tienen que haber otros ítems diferentes. Vale, voy a cambiar la pantalla. Bien, y ya lo estamos viendo. Vale, este sería básicamente pues eso, un informe de candidatura. No sé si utilizas algún tipo de algo similar, por lo menos en idea, decir, bueno, pues, ¿cuáles son los resultados de todo el proceso que he hecho con las personas que he tenido interacción? Y bueno, generéis algo similar o parecido. ¿Generéis algo parecido a esto? No os leo. Vale, no lo sé. Bien. En mi caso algo mucho más sencillo. Hacemos una entrevista un poco mezcla de todo y al final un cuadro como comparativo una puntuación. Vale. Pero algo mucho más de estar por casa porque la verdad es que no da la vida para tanto. Sí, os entiendo perfectamente. Pero bueno, yo de esta Excel, esta la he usado yo hasta de poco quiero decir. ¿Me explico? Es como esta, claro, estoy muy sesgado porque la he usado, yo quiero decir, porque es mía, básicamente. Pero es muy sencillita porque al final cuando haces procesos de selección algo que suele ser de utilidad es, que creo que os lo decía el otro día, es generar un poco de distancia con el proceso, ¿no? Salgo de la entrevista de los procesos y salgo con una idea, ¿no? Digo, ostras, pues esta persona me encanta, perfecta. Bueno, deja pasar un ratillo y ponte ítem por ítem a valorar, ¿me explico? Y a veces te lleva sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que, bueno, creo que es de utilidad, francamente. Es decir, yo, si esto no lo tenéis, incorporarlo, si lo tenéis, genial, y si lo tenéis y lo podéis mejorar, mejorarlo, porque a mí particularmente me parece que es algo muy sencillo y que genera mucho valor. Pero bueno, esto es lo que yo os propongo, evidentemente. O sea, evidentemente lo que vosotros digáis, ¿no? Seguimos. Tenéis un micrófono abierto, hay un micrófono abierto de alguien. Bien, bien, hemos hecho nuestro cuadro de valoración, hemos decidido a la persona que le queremos ofrecer el puesto, ¿vale? Pero ahora viene el siguiente paso, ¿no? Es decir, me he encontrado a veces con entidades que pensamos o que piensan que el proceso de selección finaliza en cuanto le dices a la persona oye, es que queremos que seas tú la persona y le pones a decir ¡oh, qué bien! Ah, pues mira, nos vamos, ¿qué tal? ¿Te incorporas el 1 de junio? Ah, pues perfecto. Y ahí nos relajamos, hemos acabado nuestro proceso de selección. Bueno, realmente nuestro proceso de selección no ha acabado, es decir, porque para que acabe nuestro proceso de selección, tengo un amigo muy amigo que lleva la parte de recursos humanos una gran entidad, que siempre compartimos lo mismo, es decir, siempre decimos que el proceso de selección realmente finaliza el último día del periodo de pruebas y que cuando no ha llegado el periodo de pruebas pues nos damos cuenta o la persona se da cuenta de que no ha, de que, de que no es adecuado pues ahí realmente hemos fracasado nuestro proceso de selección, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos una vez que decimos oye, acordamos que la persona va a entrar el día uno o el día que sea, ¿no? Pues hay dos herramientas fundamentales con todo esto. La primera, un plan de acogida. El otro día recordaba cuando estábamos hablando de los manuales de organización interna que alguna entidad decía, jo, nosotros tenemos un plan de acogida y cosas que estás diciendo que podría tener un manual de organización interna, jo, pues es que realmente ya las tenemos, ¿no? Bien, perfecto, pero aunque no tengamos un plan de acogida de per se que suele ser interesante sobre todo cuando somos entidades grandes y hay una rotación importante de personal, lo relevante de todo esto es la parte de seguimiento, es decir, el plan de acogida en el fondo lo voy a contar de una forma como muy simplista es, oye, ahora que entras en la organización tienes que conocer cosas, pues tienes que saber si tienes que tener un código de usuario y contraseña para tu ordenador cuál va a ser tu puesto cómo estamos organizados tu horario de trabajo cómo vas a hacer tu fichaje de horario es decir, estas cuestiones que tiene que aprender del día oye, cómo son tus vacaciones si tienes que pedir un permiso cuándo lo vas a pedir a quién se lo tienes que pedir si tienes una incidencia con quién tienes que hablar es decir, eso es parte de un plan de acogida es decir, al final es oye, tienes que implicarte en la organización y tenemos que ayudarte, ¿no? Pero algo que especialmente no solemos hacer mucho o en general es lo de tener seguimientos de la adaptación de la persona al puesto y a la organización y esto es tan sencillo como tener reuniones de carácter regular para que valoremos conjuntamente el cómo sentimos que se está adaptando la persona al puesto y aquí le damos feedback y le decimos jo, pues fíjate Miguel aquí oyes creo que aquí bastante bien oyes percibo que te estás haciendo con esto creo que tienes que mejorar un poquito en esto que le estamos dando feedback para que la persona también sepa cómo lo estamos percibiendo y al mismo tiempo necesitamos que la persona también nos diga necesito más ayuda en esto porque me encuentro un poco perdida o necesito que me podáis ayudar en esto es decir, bueno, y hacer reuniones de estas características no pensar en super macro reuniones de no sé cinco horas hablo de cosas muy sencillitas a lo mejor unos briefings de no sé pues una vez a la semana un viernes pues estamos media hora y charlamos y ya está ¿quién tiene que estar ahí? pues normalmente debería estar pues si tenéis nomenclado a digamos que a un referente dentro de vuestro plan de acogida pues sería su referente o tendría que estar pues no sé pues su responsable y a lo mejor también algún compañero que esté con él también para que les den feedback ¿no? es decir, es algo que es semiestructurado en el sentido que no es que tenemos orden de guía ni nada de esto pero sí son seguimientos de un poco del desempeño de la persona ¿no? y esto me parece capital capital para que la persona se sienta acogida para que la persona tenga feedback de cómo la estamos viendo y para que nosotros sepamos también cómo se está sintiendo la persona y qué cosas está necesitando o qué cuestiones le están a lo mejor limitando o impidiendo para que pueda tener el desarrollo en la organización que estamos deseando todos y todas ¿no? esto sería un poco un poco un poco la idea ¿no? por lo tanto ¿cuándo cerraremos este proceso? pues básicamente cuando entendamos tanto la organización sobre todo como la persona que está totalmente integrada en la organización ¿cuánto es eso? pues va a depender de la persona va a depender del puesto va a depender de la organización pero bueno pero bueno yo suelo decir que aunque venga sabido hay un micro abierto que está generando ruido si lo podéis cerrar digo siempre digo lo mismo que dependiendo ¿cuánto tiempo es esto? pues va a depender pero bueno normalmente nadie está plenamente adecuado a integrar una organización hasta por lo menos seis meses es un daño insisto va a depender del puesto y va a depender de la raíz vamos a hacer si os parece bien no sé si había algún voy a dejar de compartir un segundo hay un micrófono abierto no sé si ¿quién está contestando? Marta de Aspar por fin ahora está bien esto sería un poco todo el proceso de selección ¿sí? un poco lo que lo que hemos estado viendo y que evidentemente me consta que por necesidad del guión todos habéis hecho selección en algún momento habéis estado involucrados en procesos o incluso habéis sido oferentes a un puesto y tenéis mucha percepción de cómo han sido esos procesos ¿no? vamos a hacerlo vamos a hacer un poco lo que estamos haciendo estos últimos días si os parece nos vamos a reunir en salas ¿vale? y lo que os voy a pedir es una reflexión compartida entre vosotras salas de A4 básicamente tengo por aquí creo que a mi compi de plena Dego entonces vamos a repartiros en salas de A4 para que eso en 5 minutitos tengáis una reflexión de bueno realmente como qué cosas modificaríais si queréis modificar algo dentro de vuestros procesos de selección ¿hay algo que digáis esto tendría que cambiarlo o dando la vuelta? es decir creo que mi proceso de selección es muy potente porque fíjate hago esto y me funciona que te mueres ¿sí? sería como una reflexión compartida de eso de 5 minutitos para que luego evidentemente volvemos aquí a la cocina y damos un par de reflexiones y abriríamos ya lo de clima ¿sí? ¿os parece? entonces voy a lo de las salas crear si es participante por sesión voy a crear tres participantes creo que lo estoy haciendo mal esperad un segundo volver a crear vale os estoy mandando a salas y nos damos son las 10 hasta las 10 y 5 ¿vale? así como reflexiones muy rock and roll ¿sí? gracias 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 poco a poco al bicho zoom pues nada como me decía en 60 segundos todo el mundo ya voy perfecto pues no sé si tenéis alguna reflexión que queráis compartir alguna pregunta que queráis lanzar y si puedo os la contesto de esta parte que hemos visto así de este itinerario muy a lo loco de la parte de selección entonces bueno si queréis alguna reflexión yo si me permites ¿sí? sí mira a mí en nuestro grupo me ha gustado mucho porque ha salido que muchas de las de las entidades sí que meten a personas con discapacidad intelectual dentro de las entrevistas y que bueno pues al final meten sobre todo la parte ética para que ellos también pues vean cómo reacciona la persona como ha hecho la compañera como le saludan y demás entonces me parece me parece muy interesante pero sí que es verdad que me parece difícil implantarlo como de golpe a lo mejor debería ser algo más progresivo sí al final insisto todo va a depender siempre para el puesto que estás que estás buscando pero el incorporar a los propios usuarios aunque solo sea de una forma perceptiva es decir para que perciba y sobre todo porque también vas a ver el comportamiento de la persona es decir me parece muy interesante entonces no necesariamente en todos los procesos hay por qué incorporarlo es importante que darle una secuencia metodológica etcétera antes os decía el tema de atrévete a hacer esa pregunta que estás pensando pero que no te estás atreviendo esa es la pregunta buena ácida bueno pues atrévete a incorporar en algún proceso pues alguna persona usuaria por qué no sí sí claro entonces a mí personalmente es una práctica que me gusta mucho insisto va a depender de pero también os diría pues imaginar que hay que seleccionar un puesto de alto nivel pues ojo pues que esté alguien de la junta directiva pues por qué no aunque solo esté como observador aunque no tenga un papel protagonista en la entrevista que esté observando vale perfecto eso genera una sinergia muy importante primero hay un observador y la persona que se está postulando está viendo que hay alguien que no interactúa y eso suele generar un poquito de tensión esa tensión es como digo yo es bien entonces quiero decir va a depender pero sí a mí me gusta mucho Elena me gusta mucho esa práctica o sea me parece estupenda alguien más creo que Vicky levantaba la mano ¿Vicky? sí, hola ¿se me oye? ahora sí es que estoy con una copia aquí ¿se me oye? sí no, porque tienes que activar el sonido ¿Hola? ¿se oye? sí ¿se oye? ¿se oye? dino perdón es que tengo un salido con el sonido quería preguntarse alguna entidad que de selecciones de niños pequeños más lo que hablábamos de edad escolar cuando decíamos ahora de persona usuaria hasta donde también la familia si alguna entidad tiene experiencia con que la familia entre no como es un directivo que acabas de decir sino la mamá de un niño de atención temprana por ejemplo si alguien tiene experiencia con eso era mi pregunta la pregunta que no es para mí es para vosotros es que antes perdona estábamos en un grupo con el debate y tal me pareció súper interesante esa parte sí, pero es decir ¿hay alguna entidad que haya incorporado algún familiar dentro de un proceso de selección? que no se dé junta ¿vale? hay silencio Vicky yo en Apadis no sé muy bien si la familia entró como familiar pero sí que sé lo que hemos estado hablando antes en el grupo que sí que hicieron como una valoración un cuestionario de lo que les gustaría que tuviesen las personas que trabajasen con ellos no sé si en físico fueron los familiares como familiares yo creo que no pero no lo sé ahí a lo mejor mis cómplices me pueden echar un cable pero sé que sí que se hizo ese cuestionario para que lo tuvieran en cuenta a la hora de contratarles hay algo irrelevante es decir cuando somos más de un actor entrevistando es decir somos un grupo de personas es muy relevante que eso esté diseñado traduzco que esté definido cuál es el rol que tiene que tener cada una de las personas en la entrevista porque si no son digo por cosas que he visto son conversaciones pero son conversaciones que se diseñan hay que diseñarlas ahora voy a preguntar esto que me ha venido a la cabeza y se me está ocurriendo estoy preguntando cosas que realmente no me corresponderían a mí tendrían que corresponderle pues no sé al técnico que está incorporado dentro del proceso de selección es decir el repartir perfectamente cuál es el rol de cada una de las personas dentro del proceso es clave porque si no va a ser un batiburrillo entonces quiero decir está muy bien insisto incorporar diferentes roles de la organización usuarios familiares profesionales etcétera etcétera pero cuando insisto somos más de uno en el mismo momento hay que repartir roles y tener claridad de qué en qué ámbito vamos a estar cada uno de nosotros ¿sí? digo os lo doy como apunte porque no porque seamos más no porque haya más roles la entrevista va a ser mejor a veces puede ser todo lo contrario puede ser peor y aparte solemos llevar a despiste en este caso al entrevistado porque le estamos le estamos como le estamos como lanzando muchas muchas preguntas ¿no? una clave muy relevante es muy pocas preguntas preguntas muy abiertas siempre es decir siempre quedaros que una entrevista es tan buena como la calidad de nuestras preguntas y si tenemos la sensación de que hemos hablado más que el entrevistado tenemos que tenemos que revisarlo esto no debería ser así ¿vale? Lucrecia tenías la mano levantada venga la última pregunta si no no es una pregunta simplemente deciros que con la nueva reforma con la nueva reforma laboral nosotros tenemos o bueno entiendo que todas las entidades tenemos un gran problema sobre todo en la fase de seguimiento porque antes nosotros hacíamos contratos a lo mejor siempre le decíamos bueno pues como el tiempo de adaptación o de pues es un mes ¿no? de prueba era un mes pues claro nosotros hacíamos contratos un poquito para lo mejor de tres cuatro meses para ver realmente ampliar o con la intención de ampliar ese periodo de prueba ahora ¿qué pasa? pues que nos vemos con un periodo de prueba de un mes donde la persona es fija donde pasado ese periodo de un mes pues ese seguimiento si no nos gusta o lo que sea pues nos va a costar dinero porque es un despido y nos va a costar dinero entonces la fase de seguimiento ahora sí se ve un poco perjudicada por la reforma laboral vale dos 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 pildoritas rápidas con todo esto por eso cabe si cabe trabajarse muy bien el proceso de selección ¿me explico? trabajarse muy bien el proceso de selección significa tomemos el tiempo que necesitemos para hacerlo ¿de acuerdo? no cojamos lo primero que nos viene porque tenemos que resolver una cuestión es decir los procesos de selección bien hechos o sea que ponemos toda la carne al asador son procesos que duran tiempo no sé no quiero tampoco condicionaros pero pueden tranquilamente durar dos meses no sé si me estoy explicando entonces el tener mucha clave vuelvo a lo que os dije el primer día es decir es un proceso que a veces no le prestamos toda la atención que requiere y que os ponía el ejemplo de que estamos invitando a alguien que venga a vivir a nuestra casa entonces tomarlo desde ahí entonces a veces hacemos procesos como bastante ágiles ¿vale? y luego nos encontramos con sorpresas si solo tengo un mes porque sé que a partir del primer mes me cuesta dinero como decía Lucrecia pues tendré que poner más tiempo en ese primer mes pero no quita que el proceso de adaptación de una persona es imposible que sea en un mes aunque vengas con una experiencia de la leche aunque seas un máquina en lo tuyo es absolutamente imposible no existe que una persona en un mes se haga con el puesto de no organización insisto aunque tenga 20 años de trayectoria haciendo el mismo puesto por lo tanto tenemos que asumir el riesgo de que el proceso es más largo de lo que dice el periodo de prueba desde la perspectiva legal por eso os decía que tienes que estar atentos a esto y si una persona por poner un eje en un año no es autónoma en el puesto no está generando valor no lo va a ser ni al segundo ni al tercero ni al cuarto es decir ahí tienes información suficiente para tener que tomar una decisión sé que esto suena un poco borde lo que estoy diciendo pero pensad en vuestras organizaciones o organizaciones amigas y pensar que esto normalmente ha ocurrido es decir de personas que decimos bueno a ver hay que darle más tiempo claro es que estás llegando y llevo un año y pico y al cabo de tres empiezas a decir joder es que ¿por qué no puedo? ¿no? porque tendría que reubicarlo en otro puesto o directamente tendría que prescindir a esta persona y a lo mejor ahora económicamente pues no me lo puedo permitir entonces ojo con estas cuestiones ¿sí? continuamos con PIS si no no nos va a dar mucho tiempo pues voy a volver a compartir pantalla comparto me voy a quitar el bien y vamos con y vamos con lo que sería el el famoso clima clima laboral organizacional ¿no? que veremos veremos que hay alguna pequeña alguna pequeña alguna pequeña diferencia bueno no es tan pequeña ¿no? pero os lanzo os lanzo una preguntita muy rápida para saberlo es decir os lanzo la pregunta de si en tu organización dispones si hacemos diagnóstico de clima laboral o no lo estamos haciendo ¿no? ¿sí? de momento el juego está ganando el no de una forma brutísima ostras me imaginaba que iba a ser al revés me está sorprendiendo muchísimo vale esperamos un segundo no ostras ahora finalizaremos en nada la votación vale 70% de participación vale la voy a finalizar ya el 83% de los que estáis no hacéis diagnóstico de clima laboral y hay un 17% que que sí que sí que lo hacéis ¿no? lo voy a finalizar lo compartáis vale para que lo tengáis vale os digo que me ha sorprendido y os explico el porqué el motivo de que me haya sorprendido aquí te el vídeo ¿por qué me ha sorprendido? porque mayoritariamente y siempre estoy hablando en general y por lo tanto no estoy siendo no estoy siendo posiblemente muy preciso casi casi todas las entidades o muchas de las entidades tenéis esto de los sistemas de calidad como requisito que nos piden los financiadores y normalmente al tener un sistema de calidad ya sea certificado normalmente una de las cosas que se suele incorporar por puntos de la norma etcétera es el tema de la satisfacción laboral de tenerlo por eso pensaba que algo de esto que algo de esto teníais y que bueno básicamente lo teníais como mayoritariamente no lo tenéis pues hacemos lo de siempre es decir me paráis me preguntáis me interpeláis me lo dejáis por chat y lo veo en cuanto pueda o directamente abrís micro inventar con pies vale para mí particularmente es otro elemento clave en una organización claro si estoy pensando en una organización que somos dos como no me acuerdo quién era la organización pero que somos dos igual no tiene mucho sentido realmente aunque bueno de vez en cuando sentarse y valorar cómo estamos pues está muy bien pero ya cuando somos una entidad que tenemos cierto tamaño pues empieza a ser una herramienta como no necesaria o sea más que necesaria obligatoria por pulsar cómo estamos realmente las personas en la organización dicho esto cuando hablamos de ese clima laboral a veces llamamos clima le llamamos satisfacción bueno al final el clima laboral es el ambiente que se genera por las relaciones e interacciones que existen entre los trabajadores dentro de una organización es decir es inexcusable que diariamente en todo momento hablamos nos relacionamos tomamos decisiones ocurren cosas y eso y eso va operando en las personas y por lo tanto es algo que tenemos que prestar atención y que por lo tanto tenemos que tener capacidad de oye cómo está mi organización qué salud tiene mi organización en relación a cómo están las personas trabajadoras en la misma porque recordar que al final no hacemos tornillos es decir prestamos servicios y tan bueno es el servicio que prestamos como a las personas que lo prestan por lo tanto el cuidar este espacio el cuidar a las personas creo que es uno de los elementos que tenemos que tenemos que tener claridad bueno lo que os voy a hablar básicamente lo voy a referenciar insisto hay tropecientos autores pero bueno hay un autor particularmente que a mí me gusta que es Likker que me imagino que muchos de vosotros conocéis por la famosa escala Likker no de uno a cinco de uno a seis vale que básicamente lo que nos vienen a decir oyes esto del clima organizacional vale básicamente establece el comportamiento que existe entre las diferentes estructuras en los diferentes niveles de la organización y que depende directamente del comportamiento administrativo es decir cómo cuando hacemos las cosas y de las condiciones organizacionales que los mismos perciben por lo tanto estamos hablando de algo que tiene un elemento bastante subjetivo que es la percepción es lo que yo percibo lo que yo percibo no tiene por qué ser lo real pero es lo que lo que yo siento y el como yo lo veo por lo tanto hay que darle un valor a todo esto por lo tanto cuando hablamos de esta percepción estamos hablando de esta percepción está directamente vinculada perdonad hay un micro abierto está vinculada a la forma de ser de cada uno de nosotros como trabajadores y el cómo somos y cómo los percibimos va va hay un micrófono podéis cerrarlo hola 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 yo creo que tú podrías cerrar el micrófono de Paula vale 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 entonces insisto hablamos de la percepción vale y la percepción tiene que ver con cómo somos cada uno de nosotros por lo tanto tenemos que tener claridad de que de que es relevante el cómo cada uno de los trabajadores de la organización percibe la propia organización vale y aquí puede haber absolutamente asimetrías y normalmente existen asimetrías son elementos esenciales el tener esa percepción de nuestros trabajadores de nuestros equipos porque son elementos para que podamos mejorar el clima es decir el ambiente el cómo qué salud tiene mi organización como un sistema vale entonces esto insisto es la parte de lo capital un buen clima laboral debería suponer que los empleados nosotros como trabajadores entiendo que casi todos somos trabajadores estamos presentes pues estamos motivados y vamos contentos había una línea que me gusta mucho recordar en los 90 que decía que una organización era responsable de motivar a sus trabajadores bueno yo personalmente estoy totalmente en contra de esta afirmación es decir yo como organización me tengo que ocupar no de que mi equipo se motive tengo que ocuparme de que no se desmotive es decir la motivación es personal yo sí me tengo que ocupar de que de que no se desmotive por lo tanto no es mi responsabilidad motivarlos es mi responsabilidad que no se desmotive fundamentalmente vale cuando alguien se siente y pensarlo en vosotros en vuestras personas alguien está motivado porque hay hay buen rollete estamos a gustito las cosas tienen sentido pues tenemos ese sentido de pertenencia hablamos de mi organización no hablamos de la organización en la que trabajo hay un incremento en la retención traducido jo es que no me vi por nada el mundo de esta organización y hay una comunicación muy efectiva hay mucha relación de ayuda esto ocurre en aquellas entidades que tenemos una muy buena salud de clima laboral si esto es así pues suele haber un impacto muy positivo y muy directo en la calidad y la calidad de los servicios que prestamos hay un mayor enfoque luego de los objetivos que perseguimos a la organización y por lo tanto estaríamos dentro de lo que llaman los gurús dentro de eso de la excelencia y el éxito ¿cómo tenemos que lograr ese buen clima esa buena salud? pues básicamente tenemos que fijarnos en cuestiones es decir ¿cuáles son los valores y principios que rige mi organización? oye tengo políticas de igualdad inclusión y diversidad tengo muy claro el respeto por el individuo no solo por las personas de diversidad funcional discapacidad etcétera sino por el propio ser y por lo tanto por los trabajadores ¿cuál es el estilo de liderazgo que tengo en mi organización? porque a lo mejor tengo un estilo de liderazgo participativo o tengo un estilo de liderazgo que huele a naftalina y está en los años 70 donde yo ordeno y mando y por lo tanto no permito que haya miradas diferentes es decir bueno todo esto afecta ¿no? ¿cuál es la imagen y perspectiva que cada trabajador tiene en respecto a la entidad? es decir a lo mejor un trabajador ha entrado con unas expectativas y unas perspectivas de futuro que no se han cumplido ¿no? bueno pues esto le va a afectar evidentemente ¿no? ¿qué ética tenemos en mi organización? oye somos gente que cumplimos la legalidad vigente en todos los ámbitos no lo somos bueno esto se percibe ¿no? y esto suele ser suele ser un ámbito en el que bueno los trabajadores a veces pues se sienten no voy a decir la palabra estafados pero bueno se sienten desvinculados de la organización ¿no? otros elementos que afectan a ese buen clima pues el entorno físico ¿no? donde yo desarrollo mi trabajo ¿no? pues el tamaño espacios ventilación condivisiones de seguridad las partes ambientales pues también me suele influir pues de donde vivo cómo es el acceso para poder llegar a la organización pues si tengo lugares para descansar o si tengo un comedor disponible bueno son cuestiones que tienen que ver con el entorno físico ¿no? ¿qué más cosas van a afectar a un buen clima? pues las relaciones interpersonales claramente ¿no? recordé ese primer día que hablamos de la organización formal y la informal y que decimos que el conjunto de ambas va en la organización real pues esto es muy relevante cómo son las relaciones con mi superior con mis compañeros con los propios usuarios con las familias con el entorno es decir si hay buenas relaciones son cordiales son cercanas son relaciones de ayuda pues esto me va a ayudar a mí como trabajador a sentirme muy identificada con la organización y evidentemente a que se genere un buen clima ¿no? Temas que tienen que ver con lo que se llama técnicamente la recompensa y el reconocimiento es decir oye las responsabilidades que tengo en esta organización las cosas que antes un compañero cuando estaba hablando del tema de selección decía joder vine para unas cosas pero es por eso que tengo muchísima más responsabilidad ¿no? bueno pues si esa responsabilidad de alguna forma se ve reconocida ¿no? se puede ver reconocida en temas de reconocimiento económico se puede ver reconocida porque hay una serie de ventajas sociales bueno se puede ver recogida en diferentes elementos ¿no? el tiempo que dedicamos al trabajo ¿no? pues también suele ser relevante ¿no? es decir cuando alguien está pues muchas horas pues bueno pues dependiendo de su nivel de motivación pues puede ser algo fantástico puede ser una losa ¿no? todos comparamos lo que se paga a mi puesto con el sector porque tenemos esto ¿no? y luego algo que a veces no atendemos ¿no? que lo he visto bastante es que el reconocimiento a la organización ¿no? el reconocer los éxitos que vamos teniendo ¿no? y de una forma nominativa a personas concretas a equipos concretos ¿no? reconocerlo el reconocer puede ser tranquila es simplemente pues el 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 verbalizarlo ya sea en privado o ya sea en público ¿no? pero el hecho de reconocer a las personas pues los éxitos los esfuerzos creo que es algo que ayuda a que las personas nos sintamos pues más alineados con la organización y nos sintamos más cómodos ¿no? por lo tanto cuando estamos hablando de esto del clima estamos hablando de cosas que tienen que ver con la cultura que están muy vinculadas al clima organizacional a elementos organizacionales a procesos internos es decir todo lo que tiene que ver con lo que somos como organización y ahí podemos tener dos enfoques un organizacional que es como muchísimo más amplio o lo que es más habitual y que son muy poderosos ambos es un diagnóstico de clima laboral ¿no? entonces vamos a hacer un poco esa distinción para que tengamos un poco de claridad ¿no? cuando hablamos de diagnóstico organizacional es el método que es utilizado por las organizaciones para valorar la situación actual en la que se encuentra en diferentes áreas departamentos servicios como son y aquí hablamos de comunicación trabajo en equipo ambientes físicos recursos humanos metodologías tomas de decisiones ¿vale? con el fin de buscar cuál es el funcionamiento adecuado que tendría que tener la organización es decir qué cosas tiene que mejorar la organización para que sea mejor organización por lo tanto no es sólo lo que tiene que ver con las percepciones de las personas sino que la mirada es muchísimo muchísimo más amplia ¿no? cuando hablamos de clima laboral estamos hablando de la percepción que tienen nuestros trabajadores nuestros equipos con respecto a sus actividades compañeros superiores el objetivo fundamental de un clima es conocer la satisfacción laboral y detectar posibles problemas que se están generando internamente y que se tienen que resolver ¿vale? o si el trabajador está pasando por algo que le impide realizar su día a día con entusiasmo y pongo la palabra entusiasmo ¿de acuerdo? por lo tanto hay como dos distinciones ¿no? y no son lo mismo aunque podamos utilizar herramientas similares o a veces las mismas son focos diferentes si hablamos de ese clima laboral estamos hablando de actitudes que tenemos nosotros como trabajadores hacia la organización hacia nuestros clientes internos y externos hacia los compañeros las condiciones de trabajo la retribución las relaciones jerárquicas es decir las supervisión el propio puesto y las oportunidades que puedo tener ¿vale? en el futuro ¿qué dimensiones solemos trabajar? o sea ¿se pueden trabajar dentro de un clima laboral? pues fijaros el liderazgo es decir oye ¿cómo se relacionan tus superiores contigo? ¿tienen en cuenta tus opiniones? ¿dan valor? ¿te dejan participar en toma de decisiones? ¿no? bueno ¿cuál es el rol básicamente de este estilo de liderazgo? relaciones personales y de comunicación oye ¿cómo me relaciono con mis compañeros? ¿son relaciones únicamente que estamos buscando tú haz tu tarea y yo hago la mía o si te veo agobiado te he hecho un cabo e intentamos solucionarlo entre los dos? es decir ¿qué tipo de relaciones se están generando? ¿cómo nos estamos comunicando? ¿cómo estamos funcionando en nuestros equipos? elementos que tienen que ver con la motivación y con la satisfacción bueno pues cuánto hay preguntas muy típicas luego os voy a enseñar escenarios reales que también los tendréis pero bueno oyes ¿cuánto tiempo te sientes satisfecho en las funciones que estás haciendo? ¿cuál es tu balance de tu desarrollo en esta organización? temas que tienen que ver con el reconocimiento o con la recompensa es decir lo que antes decía pues si hay algún tipo de reconocimiento ¿se me ha hecho algún reconocimiento? ¿hay un tipo de reconocimiento? ¿son recomendados públicos? ¿son privados? no existe algo que tiene que ver con la pertenencia que es el orgullo y la identidad por los motivos por los que nos podemos sentir orgullosos de formar parte de esta organización y cuando tiene que ver con la identidad y orgullo también suele tener que ver con la capacidad de retener el talento es decir a veces hay preguntas que se hacen porque lo que estamos buscando es decir oye si tuvieras una oferta no sé con unas condiciones similares económicas pero te cambiaran no sé qué ¿estás dispuesto a irte? ¿qué te retiene en esta organización? entonces también nos da información sobre la pertenencia sobre esa identidad de organización y luego temas que tienen que ver con organización que tienen que ver con herramientas que tenemos para poder trabajar para poder colaborar en un entorno seguro esto serían así un poco las dimensiones más típicas y ordinarias dentro de lo que sería básicamente lo que sería un clima laboral si vamos si vamos al diagnóstico organizacional insisto que la mirada es mucho más amplia ¿qué cosas estaríamos pudiendo valorar como dimensiones? bueno pues por un lado tendríamos al individuo es decir al trabajador actitudes temas de percepciones personalidad valores creatividad motivaciones situaciones de estrés ¿vale? en los equipos tanto los formales como los informales el cómo está cohesionado cuáles son los roles que hay en estos equipos cómo funcionan ¿vale? esa cohesión esa integración esas normas que nos regula temas que tienen que ver con la estructura de nuestra organización que son normas políticas jerarquías tareas ¿vale? cargas presión de trabajo las políticas que están relacionadas con las personas y tienen que ver con esas retribuciones con incentivos con gratificaciones que tienen que ver con cómo generamos medidas beneficiosas y sociales para las personas es decir pues si no sé pues si hay flexibilidad horaria o si hay posibilidad de teletrabajo son estas cuestiones capacitación ascenso apoyo social temas que tienen que ver con el liderazgo es decir cuáles son los estilos que antes os comentaba cómo es el ejercicio del poder ¿vale? la supervisión comunicación confianza influencia ¿vale? son dimensiones que estamos trabajando desde un diagnóstico organizacional los procesos de trabajo es decir cómo es el flujo de decisiones cómo es nuestro sistema de trabajo tenemos procedimientos tenemos protocolos estos funcionan adecuadamente no funcionan son un coñazo nos están limitando es decir el esfuerzo que nos supone pues las tareas que tenemos que realizar ¿no? el desgaste que podemos estar viviendo o que podemos o que podemos anticipar ¿no? toda la parte de protocolos cosas que estamos necesitando que a lo mejor no tenemos o cosas que tenemos que realmente es que no las necesitamos ¿no? y luego nuevamente temas que tienen que ver con los factores físicos ¿no? es decir instalaciones iluminación ventilación ruido humedad herramientas mobiliarios materiales y luego cuestiones que pueden estar operando en la organización que son influencias de factores externos ¿no? pues temas que tienen que ver con no sé pues factores estoy pensando en la crisis en la que evidentemente estamos ¿no? la situación económica el ambiente social pues cambios de legislaciones ¿no? cómo se está moviendo el sector bueno pues son factores externos que dentro de un diagnóstico organizacional tenemos que tenemos que atender como tal ¿no? si vamos al clima laboral que como muchos no lo teníais por lo tanto entiendo que este es el primer nivel para que nos entendamos que el clima laboral sea como un primer nivel ¿vale? y luego de ahí podríamos tiene sentido hacer un organizacional ¿no? pero bueno podemos ¿para qué nos va a servir o para qué nos tiene que servir? bueno pues para saber cómo está afectando algún funcionamiento de nuestra organización ¿no? tanto por ejemplo cuestiones oye es que estamos teniendo un alto nivel de rotación de personal ostras ¿por qué se nos va la gente de la organización? puede haber explicaciones subjetivas pero luego hay otras explicaciones que a lo mejor no las tenemos ¿no? ¿por qué hay poca participación de los profesionales para para emprender proyectos? oye estamos detectando que está habiendo conflictos ¿no? o estamos detectando que se ha disparado el asentismo laboral ¡jo! pues ostras o no estamos siendo capaces de lograr los objetivos que nos hemos planteado pues cuando tenemos cositas que nos huelen por aquí hay más elementos nos está dando información de que algo está pasando ¿no? algo está pasando en la organización que por lo tanto necesitamos de alguna forma tener una información un poco más más organizada más global y más específica ¿no? podemos también hacer un clima laboral porque queremos mejorar o establecer estrategias procesos dinámicas nuevas es decir que tienen que ver con los proyectos porque estamos pensando en reorganizar al personal porque vamos a incorporar nuevo talento humano porque queremos ejercitar cambios en políticas de recursos humanos cambios en los equipos directivos es decir porque queremos cambiar cosas y por lo tanto queremos utilizar esto para saber cuál es el punto de partida en el que estamos realmente no el que escuchamos por el pasillo no el que nos contan en un café ¿vale? sino tener una visión un poquito más organizada ¿no? ¿cómo podemos hacer esto del clima laboral? pues importantísimo lo primero fijar el para qué de este clima laboral ¿vale? cuál es el objetivo que buscamos ¿vale? dos detectar cuáles son los aspectos críticos de nuestro clima relaciones horizontales responsabilidad flexibilidad reconocimiento trabajo en equipo es decir cuáles son digamos esos cajones que queremos que queremos desgranar dentro de nuestro clima laboral ¿vale? tres tenemos que interpretar los datos obtenidos ¿no? por lo tanto estamos hablando de datos estamos hablando de que necesitamos mucha información ¿vale? tenemos que analizar esos resultados tenemos que establecer conclusiones y tenemos que hacer algo que se llaman las generaciones de tablas comparativas es decir recordar que el diagnóstico nace de la percepción la percepción no es un dato objetivo pero ¿qué ocurre cuando hago un diagnóstico de clima laboral y al cabo del tiempo hago otro clima laboral con algunas preguntas? que esté teniendo una información que pueda hacer un análisis comparado entonces esto empieza a tener una línea de tendencia y ya me empieza a dar cosas que son realmente muy precisas ¿no? algo que es muy pero muy muy importante fijaros que estamos vamos a preguntarle a los trabajadores cuestiones que tienen que ver con con sus percepciones cuando yo pregunto algo a alguien esa persona espera que luego obtenga una respuesta mía ¿no? por lo tanto es muy es capital dar a conocer los resultados de ese trabajo que hemos hecho de clima laboral es fundamental es fundamental que si obtenemos unos resultados en función de los resultados que tengamos tengamos que generar un plan de acción de mejora es decir pues nos ha salido esto que nos llama la atención que nos están diciendo las personas ojo con esto que estamos teniendo problemas con no sé qué y tenemos que generar un plan de acción es decir ¿qué vamos a hacer con esto? pero hay que hacer un plan de acción y a lo mejor el plan de acción es que no podemos hacer nada vale pues decimos que no podemos hacer nada pero hay que hacerlo hay que dar seguimiento a este plan de acción y luego lo que os decía tenemos que repetir este proceso en un lapso pues a veces anual bianual vale no más de dos tres años ya me parece muy excesivo pero un año dos años repetir el mismo proceso para insisto para ver si las medidas que se han tomado mejoras y si una segunda realmente ha mejorado y los datos me van a decir si han mejorado o no han mejorado bueno y como herramienta fundamental de comunicación formal de cómo estamos básicamente qué herramientas tenemos habitualmente para hacer climas laborales bueno las encuestas que es lo más tradicional del mundo que no por ser tradicional no es potente es decir es muy potente y es muy interesante porque sobre todo si lo tenemos a través de alguna plataforma lo os explicaré en titulares nos va a dar la información digamos que explotada por lo menos en datos digamos que me ha hecho bastante trabajo podemos hacer entrevistas entrevistas personales con personas de la organización para un poco ir recogiendo pues cómo estamos podemos hacer espejos organizacionales grupos focales o juntas de equipo es decir al final la encuesta es lo más individual las entrevistas pues tienen esta imagen de puedo reunirme con una persona con varias personas en diferentes momentos podemos poner grupos focales donde lo que vamos a hacer es sacar un tema y ese grupo focal que puede ser personas representativas de la organización vamos a trabajar este tema pues imaginados vamos a hablar sobre que no sé no se me está ocurriendo ahora vale vamos a trabajar de cómo cómo nos ha afectado toda la situación COVID a día de hoy en la organización por ejemplo hemos tenido que hacer protocolos tomar decisiones bueno pues vamos a ver cómo valoramos esto que ha ocurrido y creamos un grupo un grupo focal o juntas de equipo vale el espejo organizacional es algo que me gusta muchísimo que es que es cuando lo que hacemos es cogemos a imaginaros a un equipo o a un grupo y representantes de otros grupos de la organización le van a dar un feedback de cómo lo perciben y cómo lo consideran os voy a poner un ejemplo real hace poco un equipo de un equipo de dirección de una organización X pues hicimos un espejo organizacional entonces este equipo de dirección que eran tres personas hicimos un espejo organizacional donde estaba este equipo donde estaba representantes de algunas direcciones donde había por cada uno de los estadios había personal técnico personal de atención directa y en este caso también había algún familiar y donde lo que le estábamos dando era un feedback decir pues cómo creemos que estáis haciendo lo que tenéis que hacer cómo os estáis ocupando qué cosas creemos que no están funcionando en dónde creemos que tendrías que cambiar el foco bueno es una herramienta que a mí dependiendo de caso y para qué caso pues es una herramienta que particularmente me parece muy estupenda pero bueno os la comento os la comento os la comento desde ahí cuando hablamos de encuestas hay una serie de recomendaciones muy muy relevantes primero el equipo responsable de hacer la medición debe tener conocimiento previo sobre los temas que aquejan al personal es decir qué quiero decir con esto vamos a ponernos a hacer una encuesta venga qué se te ocurre vamos a preguntar esto no no es decir qué cosas están ocurriendo en mi organización qué cosas percibo puedo contrastar algunas ideas para luego ponerme a diseñar cómo tendría que ser cómo tendría que ser esa herramienta de medición que voy a utilizar tenemos que cuidar cuando diseñemos que las preguntas incluidas no generen expectativas sobre aspectos que no se está dispuesto a cambiar esto ocurre habitualmente no preguntamos no sé me lo voy a inventar ahora mismo oye es que os parece que todo el mundo tenga jornada continua si si esto no lo voy a poder hacer simplemente lo estoy preguntando estoy generando una expectativa que no se va a poder cumplir por lo tanto no preguntes esto puedes preguntar cosas parecidas desde otra mirada o con otra estructura pero no preguntes esto porque estás generando una expectativa que difícilmente se va a cumplir y por lo tanto generas una desazón poner a prueba la encuesta para edificar la calidad de las preguntas del ser necesario realizar ajustes ¿qué significa esto? que cuando yo diseño una encuesta pues lo que tengo que hacer es decir voy a coger a alguien que esté ajeno a esto y le voy a decir oye mírate esta encuesta y dime si entiendan las preguntas y qué cosas no entiendes ¿para qué? porque tengo que utilizar el lenguaje lo más claro posible lo más cercano posible lo más preciso posible para que todo el mundo esté interpretando lo mismo y por lo tanto a la hora de obtener los resultados pues no haya cosas como muy raras y desajustes ¿no? importante crear un ambiente de confianza es decir a veces me encuentro o nos encontramos que cuando hacemos por ejemplo encuestas que es como una fiscalización ¿no? o sea voy a decir que mi jefe es cojonudo porque claro si se entera que he dicho que chungo pues voy a tener un problema no es que no se trata de esto no es una fiscalización entonces bueno explicar perfectamente qué es esto y para qué va a valer y cómo va a ser el proceso creo que es fundamental ¿no? algo que entiendo que todos lo tenéis como muy presente es decir es obligatoriamente anónima tiene que ser anónima y el mecanismo que utilicemos ya sea en papel o ya sea a través de no sé de Google Forms de alguna aplicación online etcétera etcétera me tiene que asegurar y tiene que asegurar absolutamente el anonimator no puede ser posible que sepa nunca quién ha contestado a esta encuesta qué persona ha contestado qué cosas ha contestado ¿no? debe realizarse en una fecha en la que no haya variables que puedan ser los resultados pues se cuadra en Semana Santa hay cambios organizativos estamos haciendo reajustes de personal es decir el momento suele ser especialmente relevante ¿no? y luego hay algo que en las entidades que tenéis un poquito más de tamaño suele ser muy interesante el poder segmentar todo este análisis por áreas o por servicios ¿no? os voy a enseñar un clima real tengo que volver a compartir para volver a compartir un segundo os voy a enseñar uno que es real que no es ni mejor ni peor pero para que veáis un poco de lo que estamos hablando cómo podría ser cómo podría ser una encuesta esta encuesta concretamente fue vía online ¿de acuerdo? pero este es el primer mensaje que les llega se le comunicó previamente a los trabajadores que iba a haber esto que iba a haber un análisis de clima se explicó la motivación en este caso fue por correo y luego se les informó personalmente por servicios ¿vale? entonces bueno pues básicamente no lo vamos a ver todo insisto esto también lo vais a tener no es para copiar es para que os suspiréis ¿de acuerdo? entonces fijaros lo que está diciéndoles este cuestionario tiene por objeto un primero acercamiento a algunos aspectos del clima laboral ya te estoy diciendo que no voy a no voy a valorar todos los elementos ¿para qué? para que alguno diga joder es que no sé cómo no se ha valorado esto porque es parte de un clima evidentemente es parte de un clima pero en lo que nos ocupa no vamos a hablar todos los aspectos vamos a acoger algunos ¿vale? que creemos que son relevantes ¿vale? a través de un tratamiento riguroso de la información recogida del siguiente cuestionario como trabajador de ha sido invitado cumplimentarlo y la cumplimentación es voluntaria importante esto es voluntario por lo tanto oye si es que no has cumplimentado todavía bueno no he cumplimentado pues no tengo por qué cumplimentarlo ¿de acuerdo? el tratamiento del cuestionario será absolutamente confidencial y anónimo se pretende que respondas con absoluta libertad y con la mayor veredad posible al mismo y este cuestionario no permite bueno en este caso no permite guardar respuestas parciales porque lo por lo que te invitamos que lo hagas directamente ¿no? anunciamos básicamente lo que te puede llevar cuál es el límite de tiempo hasta cuándo puede ser que en este caso fueron 15 días si mal no recuerdo ¿vale? y luego indicamos que había como 30 preguntas entonces simplemente para que veáis preguntas que pueden ser insisto lo vais a tener pero para que os deis cuenta ¿no? pues aquí por ejemplo hay una segmentación pues ¿a qué servicio estas perteneces? pues en el centro educativo atención diurna ocio servicios generales bueno y le decimos si estás más vinculado a más de un servicio porque puede estar en atención diurna y aparte puede estar en ocio pues mira identifica en el que crees que estás mayor parte de tu tiempo ¿no? ¿cuánto tiempo llevas trabajando? esto me da una información para segmentar este entidad y ahora empezamos con preguntas ¿te gusta hacer un trabajo? pues no me gusta preferir alguna otra cosa lo acepto ni me disgusta me gusta bastante me gusta mucho el tiempo en el que te sientes satisfecho en tu trabajo pues nunca raramente a la mitad de tiempo precisamente casi siempre en todo momento de las afirmaciones que se muestran a continuación indica lo que piensas sobre un cambio de trabajo y dejaría este puesto dejaría este trabajo si pudiera encontrar otro dejaría este trabajo si encontrar otro con condiciones similiares cambiaría de trabajo si encontrara alguno mejor o necesitaría cambiar mi puesto de trabajo por ningún otro bueno esto me da lo que os decía del tema de pertenencia y rotación ¿vale? de las opciones que se muestran en ocasión ¿qué es lo que impulsa que quieras cambiar de trabajo? ¿quiero ganar más dinero? os voy a enseñar más otras preguntas hay como bastantes pero algunas que digo para que veáis que pueden que pueden darnos como pistas muy interesantes ¿no? por ejemplo le pedimos que valoren a la junta directiva y encuentro conceptos en confianza en disponibilidad en resolución de problemas y en transparencia y le pedimos lo mismo que haga con el director en este caso de la asociación fijaros que ya son ítems diferentes que tienen que ver con liderazgo trabajo en equipo reflexión de problemas disponibilidad capacidad para motivar y para innovar entonces hay muchas preguntas que son de selección hay preguntas que son de sí o no y luego hay preguntas que me van a permitir incluso evidentemente preguntas abiertas para digo bueno oye que he dicho esto pero lo justifico ahora mismo ¿no? o sea quiero que entendamos o quiero compartir con vosotros bueno pues ¿cuáles son los elementos? el director de mi servicio me facilita la conciliación de mi vida personal y familiar nunca casi nunca a veces casi siempre siempre ¿no? insisto es un cuestionario que para esta organización fue muy útil no significa que sea útil para vosotros ¿no? ¿vale? pero bueno esto sería un cuestionario para que entendamos de lo que estamos hablando voy a seguir compartiendo bien más cositas más ejemplos de preguntas consideramos que la organización es un buen lugar para trabajar crees que tu trabajo es compatible con los adjetivos de la organización tienes los recursos necesarios para desarrollar tus funciones es decir tenemos bueno preguntas que serían tipo que cogiendo estas preguntas y adaptándolas un pelín pues son están presentes en en muchísimos estudios de clima laboral de de casi todas las organizaciones que lo hacen ¿no? más cositas ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿no? que la calidad y esto es muy antes lo venía anunciando ¿no? la calidad de los servicios que prestamos está fuerte relación fuertemente relacionada con el clima laboral es decir tanto sentimiento de pertenencia tanta relación de ayuda tengamos entre nosotros como compañeros tanto apoyo de nuestros líderes supervisores pues esto va a tener una afectación muy 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 clara en la calidad de los servicios y en la calidad de los servicios ¿no? y aparte decimos los miembros de la organización se sienten beneficiados afectados por la percepción personal y grupal que tienen de su medio ambiente de trabajo y con base a esa percepción modifican y modulan algunas veces de madera deliberada y en otras inconscientemente su colaboración y su desempeño por lo tanto estamos hablando de esa actitud ¿no? hacia la organización hacia mis compañeros hacia las condiciones de trabajo ese reconocimiento insiste ese cuidado de la persona se torna como algo capital ¿no? y por defecto pues oye ¿cómo está en mi puesto? ¿qué cosas me tengo que ocupar? ¿cómo es mi relación con mis jefes? ¿es transparente? ¿me trasladan las cosas? ¿escuchan? bueno son cuestiones que creo que son relevantes ¿no? cuando hablamos luego os enseño una pequeña explotación en un nada para que veáis también un poquito pero claro una de las cosas que a veces ocurre es lo siguiente es decir vale lanzamos una encuesta ¿vale? podemos utilizar un Google Fonts podemos hacerlo en papel y que lo cumplimenten y lo entreguen en una caja que ponemos para que nos pongan ahí puede ser por correo electrónico no lo mandéis porque evidentemente sabemos quién contesta ¿vale? puede haber hay páginas web online semi gratuitas ¿vale? pero una de las cuestiones que tenemos que atender es decir jo a partir de cuánto el resultado de la de la encuesta pues tiene validez ¿no? es decir si ha contestado un 5% ¿eso es válido? pues hombre a priori ya tenemos claridad de que no ¿no? a partir de cuánto bueno pues aquí atendiendo a diferentes estadistas y dependiendo también de la población objetivo pero bla 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 no voy a extenderme con esto a partir de la base de que a partir de un 45% digamos que la encuesta sería confiable no es deseable el índice pero sería confiable es decir podríamos dar validez a la información que hemos obtenido ¿vale? a partir de un 60 70 digamos que ya los resultados serían buenos y de ahí para el norte pues serían estupendos de la muerte ¿no? por lo tanto ¿qué cosas tenemos que hacer para que si tenemos un índice de respuesta muy bajo o hemos tenido un índice de respuesta muy bajo ¿qué cosas podemos hacer para intentar subirlo? lo primero tenemos que tener capacidad de garantizar al trabajador que todo lo que él ponga va a ser confidenciales eso es absolutamente fundamental que va a ser anónimo es decir no vamos a ser capaces de identificar de alguna manera esa saber exactamente quién nos ha contestado y quién nos ha dicho ¿no? porque lo que queremos fundamentalmente es que sean lo más sinceros y claros posibles ¿vale? con lo que están percibiendo y lo que ellos entienden de la organización evitar adoptar un discurso corporativo ¿vale? esto es relevante para la organización ¿vale? esto nos lo pide calidad por lo tanto tenéis que complementarlo no, 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 no las encuestas son herramientas voluntarias accesibles y son herramientas que tienen que tener un tono humable perdón humano y cercano ¿vale? por lo tanto es lo que estamos buscando y luego facilitar a las personas que puedan cumplir cumplimentar dicho dicho cuestionario de la forma más sencilla posible un formulario google ¿vale? es decir hay insisto lo que os decía al index survey es decir hay como bastantes aplicaciones algunas gratuitas otras tienen algún herramienta de pago pero el index survey por ejemplo es gratuita yo la utilizo personalmente y a mí me parece estupendísima de la muerte o sea me parece estupenda da muchísimas posibilidades entonces bueno siempre ponerlo lo más fácil posible si puedo hacer 30 preguntas si no 60 hago 30 también es importante es decir la duración de la encuesta independientemente del método que utilizamos sobre el clima es muy importante lo que concretar el diagnóstico del estudio es decir oyes vale os he lanzado el cuestionario os he dado 10 días cada 3 días os recuerde de oye no olvidaros que es importante para todos pero luego os decía también que hay que cuidar esos resultados es decir tenemos que presentar tenemos que dar feedback a nuestro equipo a las personas de la organización de oye qué resultados hemos obtenido de todo esto bueno pues tenemos que cuidar cómo presentamos los resultados os voy a enseñar unos resultados reales evidentemente tengo que cambiar cuestiones por el tema de protección de datos para que veáis cómo podrían ser unos resultados vale insisto no son ni mejores ni peor que nada pero bueno serían unos resultados entonces perdonad que tengo que volver a coger la pantalla y lo vais a ver ahora mismo bien esto sería un informe de un clima laboral de acuerdo que fue presentado en este caso fueron presentes fue presentado en su caso a la entidad entonces se explica cuál es el objeto cuál es la metodología que se ha utilizado vale se dice a todos los trabajadores bueno con los 62 el 88 con 70% ha contestado y luego datos identificativos bueno con gráficas vale donde bueno es algo bastante típico bueno se explican gráficas cómo fue el resultado de la satisfacción incluso hay distribuciones por servicio con análisis comparados por cada uno de los servicios vale no voy a pararme con todo esto porque bueno es bastante largo pero hay algo que quiero enseñaros que es lo que aparece al final que es lo que yo os decía es decir este diagnóstico me dice dónde estamos pero algo muy relevante que es lo que sin meternos en contenidos porque bueno insisto no tendría que explicaros dar mucha información y evidentemente no puedo dar aflano pero esto es lo relevante dónde está aquí veis que pone conclusiones y recomendaciones es decir vale estos son los datos de per se vale vamos a decir qué conclusiones quitamos jo pues mira que hay buena valoración qué cuestiones recomendamos jo pues conviene profundizar y mejorar no sé qué no sé cuánto existe una buena valoración de diferentes si bien algunos tantos hay temas de liderazgo que en estos puestos que hay que reforzar bueno de estas cosas que son compartidas con los trabajadores qué tiene que salirnos tiene que salirnos ese plan ese plan de decir bueno con lo que hemos recibido en qué nos tenemos que centrar y de lo que nos tenemos que centrar hasta dónde podemos llegar porque evidentemente las organizaciones no somos infinitas somos finitas y tenemos recursos limitados vale entonces esto sería un informe un segundito dejadme volver a cambiar vale vale simplemente para que tuviera este informe sí que no lo puedo compartir ¿de acuerdo? pero bueno para que tengáis una 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 mirada ¿no? y luego un par de mensajitos ¿no? muy relevantes ¿no? que me gusta mucho ¿no? es decir el clima laboral debería ser lo suficientemente bueno de forma tal que el empleado o sea nuestro equipo que tiene todo para irse decida quedarse porque eso es lo que no tiene precio es decir cuando tienes todas las posibilidades de irte a un sitio mejor comillas lo de mejor ¿no? con más retribución mejores condiciones pero aún así decides quedarte ¡jo! eso me parece un premiazo ¿no? y decimos también ¿no? en una organización uno puede pagar por el tiempo del empleado ¿no? esto es como una misión muy tradicional que lamentablemente sigue operando en algunas organizaciones ¿no? puede comprar su presencia física ¿no? lo importante es estar aquí en el horario que hemos determinado y hemos acordado y hasta puedes comprar cierto número de movimientos musculares por hora ¿no? llevando un poco al absurdo ¿no? pero lo que está claro es que ni su entusiasmo ni su lealtad ni su compromiso genuino se pueden comprar entonces cuando estamos trabajando temas de clima laboral estamos incidiendo en entusiasmo pertenencia compromiso y no estamos poniendo el INRI en pagar por el tiempo del empleado lo importante es estar no lo importante es estar y hacer ¿no? y esto sería un poco así contado la parte de clima ¿no? entonces voy a dejar de compartir y ya sé que me quedan dos minutitos pero si queréis preguntas de lo que hemos visto preguntas de todo lo que hemos visto reflexiones bueno abrimos ahora un pequeño espacio me pregunta Silvia ¿puedes poner por aquí la aplicación online gratuita que has comentado sobre clima? sí os la voy a buscar espera un momento porque os pongo el pongo la aplicación vale un segundito copiar vale para todos vale esta es la aplicación que yo utilizo vale es una aplicación open source es decir código abierto no hay que pagar licencias ni cosas raras y de todas las que yo he probado es muy potente luego tenéis google forms que me imagino que muchos de vosotros tenéis office 365 ¿no? o office entonces google forms es una que es muy esa es muy sencilla de utilizar vale hay una versión forms normaluca que es muy sencilla y luego hay una versión pro que bueno tiene un poquito más de complejidad pero que es una chorrada es decir bueno sé que se está grabando y se me escuchan los de google y me dan con la mano abierta no sé mi atención pero quiero decir que es muy sencillo de utilizar vale y luego bueno hay más herramientas pero insisto son realmente muy muy facilitas el email sí que es insisto es gratuita pero te dan muchísimas opciones de hecho yo la utilizo no solo lo utilizo para climas para diagnósticos oroalizacionales para planes de mejoras lo utilizo para un montón de cosas porque bueno en mi caso me da mucha me da mucha flexibilidad y me gusta mucho vale bien Yerena creo que levantaste la mano dispara hola hola mira yo quería comentarte porque es verdad que nosotros no hemos hecho encuestas de clima laboral que sí que la vamos a hacer pero intuyo que los resultados van a ser que sí que hay un problema de clima laboral entonces quería aparte de los resultados no sé alternativas o soluciones porque nuestro problema es que somos muchos servicios distintos cada una con sus particularidades en algunos momentos no compartimos espacio porque tenemos varios edificios entonces todo ese conjunto al final genera problemas y no sé qué se te podría ocurrir o un poco respecto a este tema como buen gallego que soy es lo de viste más espacio que tengo prisa y luego te digo aquello depende pero bueno por ser muy preciso mirar si yo tengo que enfrentarme por primera vez a un clima laboral en mi organización no he hecho nada de esto anteriormente es más me huele que pueda haber cosicas y aún por encima somos una entidad bastante grande que estamos como muy atomizados por servicios yo lo que haría sería como una primera aproximación te explico es decir jugaría con aquellas cuestiones que son más de suelo léase pues cuestiones que tienen que ver con oye estás contento en tu trabajo cuestiones muy simplistas ¿vale? ¿bien? ¿sí? y luego tocaría pues aquellas cuestiones de una forma sencilla ¿vale? sin generar muchos elementos que os huele que pueda haber un poco de lío ¿vale? sin explicarlo aquí porque esto se está grabando evidentemente ¿vale? pero me lo voy a inventar ¿de acuerdo? imagínate que hay un malestar en general me lo estoy inventando insisto hay un malestar en general porque por el tema de que no se están reconociendo las horas extras ¿sí? insisto igual no tiene sentido lo que estoy diciendo vale perfecto yo no preguntaría directamente sobre eso oye ¿se te están reconociendo? no pareces tonto si ya lo sabemos todos ¿no? ¿qué preguntaría? pues preguntaría por tu tiempo en el trabajo ¿vale? si tu carga laboral se ajusta al tiempo de dedicación es decir iría preguntando otro tipo de elementos que me están llevando realmente a eso ¿sí? ¿me explico? y luego en vuestro caso claramente haría una distinción por servicio es decir hago la misma pregunta fíjate en el primer cuestionario que os enseñé hay un filtro realmente es decir porque imagínate dice el 60% de los encuestados dicen que están fatal en el servicio digo vale ¿pero en cuáles? porque a mí me consta que en tal servicio son felices como perdices ¿no? entonces el poder segmentarlo el hacer esa distinción es capital ¿por qué? porque te va a dar realmente que puede haber servicios que no están viviendo nada particularmente desde la mirada del clima a lograr como y a lo mejor algún concreto pues sí porque está habiendo cambios o no sé han ocurrido cosas yo haría eso yo haría eso no sé si te contesté no te contesté o te lío más no más o menos me orientas un poco en cuanto al cuestionario pero si por ejemplo uno de los problemas de base que creo que hay es el sentimiento de pertenencia a la asociación ¿cómo se te ocurre a ti? no preguntar por él sino soluciones para trabajar ese sentimiento de pertenencia claro fíjate yo me he encontrado a veces digo para que lo entendamos es decir afirmación de la entidad no no aquí todo el mundo a tope lleva tatuado el ¿cómo se llama? lleva el logo de la organización y tal ¿no? haces un clima ¿vale? y te das cuenta de que esto no existe ¿sí? vale entonces la pregunta que tienes que hacerte es decir ¿qué estamos que estamos haciendo regulín para que esto no exista ¿no? entonces desde ahí desde esa mirada tienes que activar mecanismos ¿no? te pongo otro ejemplo me he encontrado en una entidad donde decían joder es que nos falta información nos falta información porque no no baja la información y hablando con donde donde se genera la información y así que la información la tienen disponible ya pero es que no les llega ya pero es que pueden acceder ya pero es que no les llega quiero decir ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que cambiar para que eso que tienen disponible les llegue? me explico entonces en este caso lo que hicieron fue como una vez cada X tiempo se reunían en plan 20 minutitos y se contaban las cosas ¿no? oye pues que sepamos que ah vale el siguiente pues ya no dio perfecto pero dio mejor ¿no? no sé si me estoy explicando ¿no? o sea son ese tipo de mecanismos ¿sí? Mati Pratt voy a combinar preguntas ah perdona Yerena ¿tenías otra cuestión más? ¿te respondí? vale Mati Pratt nos pregunta bueno me pregunta entiendo échate menos en la valoración la cuestión de la conciliación familiar te traes un colectivo fundamental sobre mujeres sobre las que recaen perdón sobre las que todavía recaen los trabajos de cuidados de la familia muchas gracias enhorabuena pues Mati tienes quiero decir lo que he contado son cuestiones que pueden contener un clima laboral ¿no? vale es decir el tema de la conciliación si es relevante en tu organización vive y usted hay que preguntarlo porque fijaros a veces yo tomo decisiones de política de personas y digo jo esto de la conciliación me acabo de hacer un modelo súper chulo y es la caña de España pero es que necesito el feedback de las personas ¿no? decir oye oye Miguel te has columpiado es que no está tan guay porque no has tenido en consideración estos elementos ¿no? o porque no podemos hacerlo de esta manera porque esto nos facilita que evidentemente temas mira conciliación pero os puedo decir más en este dos últimos años no voy a contar lo que ha pasado porque todos lo hemos vivido ¿no? hemos vivido situaciones de de cambios de temas de COVID de teletrabajo de bla 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 cambios organizativos el preguntar a nuestros a nuestros equipos oye esto que hemos hecho durante estos dos años ¿cómo lo habéis vivido? ¿creéis que lo hemos hecho bien? ¿creéis que hemos tomado las decisiones que había que tomar? esto no sé tengo la sensación de que es una pregunta lo estoy contando como no en estructura de un cuestionario ¿no? pero ¿y esto no lo deberíamos preguntar a nuestras personas? yo creo que sí ¿no? es más tengo la percepción esto es opinión muy de Miguel solo ¿vale? que cuando estamos en las organizaciones yo percibo cierto agotamiento ¿no? o cierto incluso se han disparado un pelín hablo en genérico de lo que por donde yo me muevo se han disparado un poquito el absentismo laboral ¿no? es decir esto me está dando pistas de cosas que están ocurriendo ¿no? entonces vamos a reconstruir lo hemos hecho mal ¿qué podríamos haber hecho diferente de lo que hicimos? ¿no? o qué cosas que hemos cambiado tiene sentido que las conservemos a día de hoy ¿no? porque hay una entidad que conozco que su modelo de prestación ha cambiado se ha quedado con el tema de los grupos burbuja dijo es que es un modelo mucho más directo de prestación como el usuario y vamos a intentar mantenerlo siempre que la estructura económica lo permita ¿no? bueno perfecto entonces quiero decir tenéis que preguntar las cosas que son de impacto para vosotros yo os enseño un clima no tradicional actual pero estas cuestiones sí claro ¿qué más preguntas? ¿alguna cuestión más que queráis preguntar reflexionar ya sea por chat o o por micrófono ¿no? pues me he pasado ocho minutos lo siento porque siempre me paso pues nada os quiero dar las gracias a todos y a todas para hay una pregunta os la leo no sé bueno creo que la podéis leer todos ¿no? Miguel ya que las respuestas de la encuesta de sensación no van a ser muy abiertas muy abiertas aprovecho por aquí ah vale pensé que era una pregunta gracias Silvia bueno pues cerramos aquí espero que lo que os decía el primer día que los que eran son temas que entiendo que son muy bueno muy próximos a todos nosotros y nosotras entonces bueno espero que haya sido ameno espero que lo que ya sabéis hacer pues refutéis que lo hacéis y aparte lo hacéis fantástico y que os llevéis por lo menos bueno algún elemento para para incorporarlo en vuestra organización que os sea básicamente utilidad ¿no? porque al final de lo que se trata es de que las cosas sean útiles para todos y para todas ¿sí? pues nada tenéis creo que mi correo electrónico porque creo que ahí tenéis que tenéis que enviarme las tareas que vayáis haciendo os mandaré una tarea más solo de este de este módulo ¿vale? que son tareas como ya veis básicamente son reflexivas porque creo que es lo que genera en estos momentos un poco de de aterrizar cosas ¿no? cosas que me estáis escuchando cosas que escuches a los compañeros pero aterrizarlo en vuestra realidad entonces no sé Yerena te adelanto porque como te pusiste a huevo va a haber una reflexión ¿no? un trabajo muy sencillo es decir jo si tuviera que hacer mi clima a día de hoy con lo que he incorporado ¿qué cosas? no serían todas las preguntas sobre qué cosas tendría que centrarme ¿sí? que esto vale como una reflexión me vale a mí también para saber por dónde os movéis y os puede ser un punto de iniciar un camino para atreveros a hacer algo de esto ¿no? que creo que tiene su impacto y es relevante una pregunta dijiste que ibas a colgar un modelo de encuesta de certificación de clima laboral lo que habéis visto menos el informe de resultados de esa no lo puedo ¿de acuerdo? eso lo tengo sí sí puede ser puede ser inspirador Yerena ya sé por dónde vas bueno pues lo dicho gracias a todas Miguel antes de acabar ah perdón bueno pues nada agradecerte también en nombre de todo el mundo que como veis en el chat pues la gente está muy contenta por lo práctico del curso ¿no? y lo fácil de aplicarlo ¿no? y la motivación ¿no? para llevarlo a cabo que es realmente el objetivo ¿no? y además bueno por los materiales que compartes y las tareas y todo eso ¿no? entonces solamente deciros a todos que que bueno animaros también ¿no? a que por favor lo pongáis en práctica que hagáis la encuesta de satisfacción de este curso que la he dejado en el chat y la voy a volver a poner ahora ¿vale? que como sabéis este es un programa del ministerio y tenemos que valorar cada una de las formaciones y y es así o sea no podemos no hacerlo luego también comentaros que que después de del curso vamos a mandar un correo con con información y también con un documento para que ratifiquéis si queréis que que os acompañe Miguel para implementar para desplegar alguna de las herramientas ¿vale? en la entidad entonces las entidades que que tengáis interés pues tenéis hasta el martes para enviarnos ese correo ese documento relleno para ratificarlo ¿vale? en todo caso sabéis que que como probablemente haya muchas más entidades que lo solicitan que plazas que tengáis en cuenta que también se va a valorar las tareas y bueno y los criterios que contamos al principio ¿vale? que hay como 8 o 9 criterios para para seleccionar a las entidades ¿no? y y bueno también animaros a todos los que no hayan hecho el autodiagnóstico el checklist que yo creo que es bastante importante yo creo que casi todos lo habéis hecho el 90% ya de las entidades lo han hecho pero seguramente haya alguno que no que no os olvidéis y los que lo hayáis hecho y y no lo habéis valorado por favor también valorar la herramienta de autodiagnóstico porque es es importante y y también pues como contaba Miguel es necesario para mejorarnos conocer la opinión de los protagonistas ¿no? y y para nosotros también es necesario para que el año que viene podamos repetir el proyecto y y mejorar ¿no? tanto las formaciones como el autodiagnóstico como todas las actividades que tiene el programa así que bueno pues sin más pues muchas gracias Miguel muchas gracias a todos por participar en un número tan alto ¿no? hasta hasta el final de de la sesión de la última sesión y y nos seguimos viendo en otras formaciones en otros espacios del programa gracias gracias a todos vosotros y nos vamos hablando venga un saludo gracias gracias por todo gracias a todos muchas gracias un saludo adiós gracias Miguel chao Vicky gracias 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 por ver el video.